Ok, voy a compartir la pantalla. Ahí está, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, compañeros. Sí, es correcto. Muy bien. Ya se veía. Muy bien, gracias, gracias, Jesús, gracias, doctor Rojale. Este, pues miren, quiero iniciar esta charla. Quizá a veces es un, y bueno, pues todos los que estamos aquí presentes en algún momento fuimos estudiantes, ¿no? Bueno, hasta la fecha a veces seguimos siendo estudiantes, ¿verdad? Y pues todo eso implica que todos en algún momento hemos tenido que pasar por esta cuestión del servicio social. Ajá. Entonces, a veces creo que se crea una mala fama ahí con el servicio social de que es como una obligación que tenemos que cubrir hacia la sociedad, ¿no? Todos los que estudiamos en escuelas públicas, ¿sí? Y siempre lo vemos de pronto como, pues una piedrita en el zapato, ¿no? Hay una cuestión ahí molesta. Pero yo creo que sí tenemos que cambiar nuestra mentalidad al respecto del servicio social. Recordemos que, pues, todos los que hemos sido formados, y ahí yo me incluyo al 100%, ¿sí? Toda mi formación, hasta en el posgrado, siempre ha sido en centros públicos, en universidades públicas, en centros públicos de investigación. Entonces, pues, ¿quién financia eso? Pues eso lo financia toda la sociedad, todos los mexicanos, ¿no? Entonces, de ahí sale el dinero que se utiliza para nuestra educación, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que eso sí es bien importante que lo tengamos presente, ¿sí? Todo ese dinero que se cobra de los impuestos por las diferentes actividades, pues la universidad, nuestro chapingo, ¿sí? Tiene su presupuesto federal y, pues, de ahí viene ese dinero, ¿no? Ese dinero que se utiliza para los servicios asistenciales, para que nos paguen a nosotros, a los profesores, ¿sí? Para que hagamos nuestra labor. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es bien importante que nosotros como individuos, como personas, veamos al servicio social como una retribución hacia la sociedad, ¿sí? Hay gente de todo el país, algunos con más dinero que otros, con más ingresos, pero digo, yo cuando estudié tenía compañeros que si no hubiera sido por que el Estado financiaba a veces algunas cuestiones, pues hubiera sido imposible que se estudiara, ¿no? Entonces, ahí sí creo que tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Hacia el servicio social. Entonces, es algo que creo es bastante importante, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, miren, pues es lo que les comentaba, ¿no? Yo creo que hay que entender al servicio social como una función sustantiva de la universidad, ¿saben? La universidad, como ustedes saben, es una universidad agrícola, pues, que atiende, que quiere atender toda la problemática del medio rural. Y, bueno, el medio rural, pues, es muy diverso también, ¿no? Hay de todo, ¿sí? Hay grandes empresarios que trabajan en el medio rural, las grandes corporaciones de productos agrícolas, pero también tenemos la otra cara, ¿no? La otra cara que tiene que ver con los pequeños productores, la agricultura de sobrevivencia, ¿sí? Creo que me... Sí me siguen, sí me siguen viendo, ¿verdad? Ok, ok. Este, entonces, no hay que descuidar también esa otra parte. Sí, eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Distribuir, pues, sí, encontrar el punto, el punto medio, quizá, ¿no? Este, de atender tanto a las empresas de este sector agropecuario, ¿sí? Pero también no dejar desatendido los pequeños productores, ¿sí? Que muchas veces yo creo que son los que más apoyo requieren. Y en ese sentido, fíjense que la filosofía institucional, ¿sí? Que lleva al servicio social, es precisamente que ese servicio social se dirija, ¿sí? Al medio rural, ¿sí? A los más desprotegidos. Ajá. Entonces, esos son realmente algunos de los proyectos que no se les pone ni un pero, ¿sí? Y, bueno, ahí también, más adelante lo vamos a platicar. Sus proyectos de servicio social se tienen que analizar, se analizan, se evalúan, ¿sí? Y se les da el visto bueno, se les da luz verde para que ustedes los puedan realizar. Y en algunas ocasiones sí ha tocado que se rechacen algunos servicios sociales porque están muy enfocados hacia, pues, las empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión que se puede discutir y la podríamos discutir con la Jefatura de Servicios Social que también se puede dar. Ajá. Pero, bueno, la filosofía institucional es que básicamente se prefiere al medio rural, ¿no? Entonces, es algo muy importante, ¿no? Que ustedes también lo tengan que considerar, ¿no? En el momento de elegir su instancia receptora, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito más adelante de ellas. Bueno, aquí es una actividad curricular obligatoria. Sí, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, no nos podemos hacer ojo de hormiga y, pues, sí pueden dejarlo, ¿no? O sea, pueden dejarlo que se vaya, pues, a veces hasta terminan, concluyen y después de varios años quieren titularse y vienen y piensan que, pues, ya el Servicio Social pasó a la historia y les dicen, no, pues, es que usted tiene que presentar su Servicio Social. Y, pues, hay que hacerlo. O sea, ahí no podemos evadir esa responsabilidad, ¿no? O sea, es una responsabilidad que viene por de facto, ¿sí? La ejecución del Servicio Social, ¿sí? El llevar a cabo este Servicio Social, ¿no? Por parte de todos los que fuimos estudiantes y de universidades públicas o de instituciones públicas, ¿no? Ahora, me podrían decir, bueno, pues, lo puedo hacer en cualquier momento de la carrera, ¿no? Este, pues, no. También ahí hay un candado, este, en el sentido de la reglamentación. Y este candado tiene una razón de ser, porque se supone que cuando ustedes entran en la especialidad, obviamente no partimos de cero, ¿verdad? Nunca. Ya tienen ustedes cierto conocimiento. Pero se piensa que, pues, ya los estudiantes de los últimos años, pues, ya tienen un cúmulo de conocimientos mucho mayores y pueden proponer, ¿sí? Este, proyectos encaminados a resolver la diferencia, pues, las diferentes problemáticas que hay en el sector, ¿no? Entonces, ahora, eso no quiere decir que los estudiantes de cuarto, quinto, no puedan, ¿no? O sea, pues, claro que pueden, pero por el reglamento, solamente ustedes pueden hacer su registro oficial cuando estén en sexto año, ¿sí? Ok. Continuando con este asunto, pues, esto del servicio social también hay que verlo como una actividad formativa, ¿sí? Es una actividad formativa. Es como nuestro primer acercamiento, el servicio social, la estancia pre-profesional. Muchas veces tiene que ver con este acercamiento hacia la, pues, hacia el campo laboral, pues. O sea, esa es la realidad, ¿no? Salir de la alma mater de la universidad que nos cobija, que nos da todo, ¿sí? Y enfrentarnos a la realidad, ¿sí? A la realidad del país, al campo. Y eso forma también el carácter de los estudiantes. Entonces, es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta actividad formativa, pues, la idea es que integre, que integre tanto la parte teórica de todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo a lo largo de su formación en las diferentes, en la especialidad, ¿sí? En fitotécnica o horticultura protegida, ¿sí? Y que pueden integrar lo que aprenden tanto teórica como prácticamente para generar una solución en particular de un problema específico en donde ustedes decidan realizar su servicio social. Y lo que, lo otro que les comentaba, pues, es esta cuestión de la retribución hacia la sociedad, ¿no? Es una retribución. La educación cuesta, ¿eh? O sea, la educación, este, desafortunadamente no es gratuita, ¿sí? Este, a alguien le cuesta siempre, ¿sí? En este caso a nosotros, aquí a la universidad, pues, le cuesta a la sociedad los impuestos. Ajá. Y la otra también muy importante, pues, es que es un requisito de titulación, es un requisito para titularse, ¿sí? O sea, podrán haber hecho la tesis, ¿sí? Este, es más, podrán tener el promedio para titularse por promedio, ajá, y si no cubren su servicio social, no se pueden titular. Y así dicen, ¿sí? Entonces, es un requisito forzoso, ¿sí? ¿Sale? Pues, bueno, creo que ahí ya es bastante claro, ¿no? Para, ¿para dónde va esta cuestión? O sea, no nos podemos hacer a un lado del servicio social. Si hay que, este, programarlo, ¿sí? En nuestras actividades durante la estancia en la licenciatura. Hay que dedicarle su tiempo, ¿sí? Hay que buscar. Ahorita vamos a revisar algunas de las cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta para poder realizar su servicio social en tiempo y forma, ¿sí? Ahorita que, como les comentaba, pues, estamos tomando la estafeta de la subdirección y he estado encontrándome con muchos estudiantes con problemas, ¿sí? Que quieren, pues, hacer el servicio social y según lo hicieron, pero nunca lo registraron. Y, bueno, ahorita les voy a platicar, este, algunas experiencias, ¿no? Que hemos estado teniendo y que estamos viendo la forma en cómo se pueden ir solucionando, ¿sí? Entonces, miren, el objetivo del servicio social es, básicamente, tiene tres áreas importantes. Tienen que ver con contribuir, ¿sí? A la extensión de los beneficios de la ciencia y la técnica y la cultura hacia la sociedad, ¿sí? Y otra vez, de acuerdo a las características muy particulares que tiene nuestra universidad, pues, de preferencia, preferentemente, ¿no? Pues, hacia el medio rural, ¿no? Que es el medio rural y, pues, quizás los pequeños productores, ¿no? Porque, pues, los grandes productores tienen dinero para pagar cosas, ¿no? Para pagarle a los empleados, para invertir en muchas ocasiones, para hacer experimentos y todas esas cosas, ¿no? Este, el pequeño productor o la agricultura de supervivencia, pues, difícilmente, ¿no? Tiene esa cualidad. Ajá. La otra, pues, tiene que ver con favorecer la formación académica y profesional de los estudiantes, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿sí? Y coadyuvar a la formación, ¿sí? A una formación de una conciencia de responsabilidad social, ¿sí? Con la comunidad a la que se pertenece, a la que pertenece, fíjense, a la que pertenece el prestador. ¿Eso qué quiere decir? Que de preferencia, ¿sí? Si es posible, y bueno, yo creo que ahorita, ahorita es una coyuntura que realmente se puede aprovechar muy bien. Porque en sus comunidades, ustedes pueden aprovechar, en estos momentos, que están tomando clases en línea, que están en su comunidad, para hacer el servicio social. Esa es una gran oportunidad que ahorita, bueno, de entre las cosas, ha habido cosas buenas, las cosas que no nos han gustado con este asunto de la pandemia, pero hay cosas que se pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, esa es una de ellas, ¿eh? Que los servicios sociales se realicen en las comunidades de los prestadores, o sea, en su comunidad, ¿sí? Y se puede aprovechar ahorita. Ok, bueno, ¿cuándo iniciar el servicio social? Bueno, ya lo comentaba hace un momento, ¿sí? De preferencia, cuando están entrando en sexto año, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes, como estudiantes de quinto año, y bueno, puede ser que al final del quinto año, busquen un lugar, busquen una instancia receptora, un lugar donde realizar su servicio social. Tienen su proyecto y lo quieren capturar en el sistema, y el sistema no les va a permitir ingresar los datos. Es más, no les permite ingresar nada. Ya nada más con que el sistema sepa que ustedes son de quinto año, hay un candado que tiene el sistema para evitar que ustedes puedan registrar su servicio social. Entonces, se tienen que esperar hasta que pasan el sexto año, ¿sí? Para poder ingresar al servicio social. Entonces, eso es algo muy importante. Por eso, por eso la charla del día de hoy está pensada y va dirigida hacia los estudiantes de sexto y de séptimo año, ¿sí? Esa es la razón. No porque no se quiera que los estudiantes de cuarto y quinto año hagan su servicio social. No, al contrario. Este, en su momento yo creo que también tendremos que ir haciendo conciencia con estas generaciones para que vayan buscando los lugares donde pudieran realizar su servicio social. Pero, por reglamento, solamente los estudiantes de sexto y de séptimo año, ¿sí? Pueden realizar su servicio social, registrarlo formalmente en el sistema. Y, evidentemente, pues también gente que de pronto dejó que el tiempo pasara, concluyen la licenciatura, egresan, son pasantes y no han realizado su servicio social. Entonces, también los pasantes, ahí forzadamente, pues también tienen que realizar su servicio social, ¿no? Entonces, son estas tres poblaciones, sexto año, séptimo año y los compañeros egresados o los compañeros pasantes. Miren, otro asunto que comentábamos hace un momento que ha habido bastantes problemas, ¿sí? Y eso hace que, pues ustedes tengan que repensar ahí la cuestión de la atención al servicio social. El sistema únicamente te permite capturar tu servicio social, ¿sí? Con 30 días, bueno, lo permite capturar con 30 días de antelación. Si ustedes ya están haciendo su servicio social en este momento y no lo han capturado y dejan que pasen más de 30 días y quieren poner la fecha del día de inicio, ahí el sistema les va a empezar a llamar una alerta. Si no puedes hacerlo, o sea, no puedes registrarlo con la fecha que me estás diciendo porque estás fuera de la normatividad. Entonces, tienen que forzosamente modificar las fechas de sus servicios social. Entonces, por eso hago hincapié en esto. Hay que ir planeando el servicio social. El servicio social es muy importante en ese sentido porque hay tiempos que el sistema no nos permite modificar. Y no es porque uno, este, ah, pues es que a uno sí les vamos a dar chance que lo hagan otro. No. O sea, el sistema no permite la modificación. Y más adelante les voy a platicar algunas cuestiones que han estado ocurriendo. Ajá. Entonces, tienen que programar su servicio social. O sea, hacer el servicio social implica programar bien las fechas, la subida del sistema, tener su carta de aceptación, tener su proyecto, tener su asesor, su carta de aceptación. Y qué es lo que sigue, ¿no? Para iniciarlo, entonces, deben de tener su asesor de servicio social, ¿sí? De preferencia, pues, un académico al departamento. Pueden a veces ser de otros departamentos, o sea, de preparatoria. Hay compañeros que asesoran a los prestadores de servicio social. O sea, bueno, se les sugiere, ¿no? Que sean un académico del departamento, ¿no? También va a depender mucho del tema que ustedes decían abordar o el proyecto de servicio social que les interese, ¿no? Y esto, pues, los lleva a buscar esa instancia receptora. Miren, allí, este, como tal, ¿sí? Y eso es parte de lo que esta administración pretende ir resolviendo. Como tal, no tenemos una base de datos en el departamento de instancias receptoras, ¿sí? Todo esto se va resolviendo por la cuestión de, ah, profesor, no conoce a alguien que trabaje este tema. O ustedes mismos van a su pueblo o están ahorita en su comunidad y se acercan ahí a algunas dependencias ahí cerca y ofrecen su participación como prestadores de servicio social. Entonces, todo eso lo vamos a estar, este, juntando, ¿sí? Lo vamos a convertir en una base de datos, ¿sí? Que la idea es que esté la base de datos en la página de Pitotecnia y que si a ustedes les interesa alguna región, no sé, si viven en Oaxaca, ¿no? Este, en cierta, en Oaxaca Centro y vean ahí qué opciones de servicios ustedes pudieran tener, ¿no? Entonces, vamos a ir ahí alimentando esta base de datos de instancias receptoras, ¿sí? Este, yo espero que la próxima semana tengamos ya ahí algo importante de instancias receptoras, por lo menos unas 100, 200 instancias receptoras, ¿sí? Que, este, permitan que ustedes busquen también en su zona, ¿sí? Y puedan elegir, ¿no? Un lugar donde, este, llevar a cabo sus servicios, o sea, ajá. Porque, pues, obviamente ahí tiene que ver con las actividades, los temas que a ustedes les interesan, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es algo bastante particular, ¿no? Ya de cada, de cada estudiante, pero sí es importante tener esa base de datos de instancias receptores. Y estamos trabajando en ello, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta, entonces, tres cosas importantes, ¿no? Proyecto, instancia receptora, asesor, ¿sí? Si ustedes ya tienen estas tres cosas, entonces ahora sí ya le pongo fecha al proyecto. Puedo capturar en el sistema, ¿sí? Toda la documentación que se me solicita para empezar a registrar el servicio social, ¿vale? ¿Dónde se registra el servicio social? Aquí, aquí, pues, esta es la interfaz que tiene, este, servicio social de Chapingo, ¿sí? El registro en línea. Aquí, déjenme ver. Aquí, aquí, bueno, este, le puse el link, este... Si la pachurran ahí a la presentación, pues, los redirecciona aquí, ¿no? Entonces, pues, aquí ustedes tienen que poner su usuario, ¿sí? Su clave. Todos lo tienen. Ahorita les digo cuáles. Entonces, bueno, esta presentación también la vamos a subir a la página de Fitotecnia para que ustedes la tengan. La presentación. Gracias. No sé si se alcance, se alcance a ver. Ahorita ya todos los platico. Ese sistema, para entrar a él, este, necesitan dos cosas. Necesitan su matrícula y su fecha de nacimiento. Esas son sus... Su matrícula es su usuario, ¿sí? Y con eso el sistema reconoce si ustedes son de sexto o de séptimo año o ya son pasantes, ¿sí? Si ya concluyeron, este, las materias de la licenciatura, ¿sí? Y su clave, su password, es su fecha de nacimiento. ¿Vale? Entonces, su fecha de nacimiento. Ahí a veces, bueno, me he topado con que de pronto ponen la fecha de nacimiento y estamos acostumbrados a poner la diagonal. Y me dicen, ¿sabes qué? Pongo la fecha de nacimiento y no puedo entrar. Ah, bueno, lo que pasa es que el sistema no pide diagonales, sino pide guiones. Sí, guión medio. Ajá. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo les recomiendo, este, que lean un poquito el manual así, aunque sea superficialmente, porque si hay algunos datos, algunas cuestiones que de pronto, este, pues, a veces se complican, ¿no? No son datos del otro mundo, ¿sí? Este, sus datos personales, sus datos familiares, su domicilio, ¿sí? El registro del proyecto, por acá. Su registro del proyecto, sus datos de la instancia receptora, ¿sí? Y datos del proyecto del servicio social. Entonces, son cosas que ustedes ya tienen, que ustedes ya tuvieron que tener, ¿sí? Que, a la hora de que ustedes hacen, pues, apalabran el servicio social, ya que tengan su carta de aceptación del servicio social. Entonces, ustedes ya tienen que empezar a subir todos estos documentos. Sí, porque es importante que se haga con 30 días de anticipación. Y lo comentaba. O sea, el servicio social, o sea, ustedes lo suben al sistema, ¿sí? Y hay un comité evaluador. Y ese comité evaluador analiza los proyectos, ve la factibilidad y los aprueba o los desaprueba. Entonces, que ustedes ya tengan ahí su servicio social en línea ya capturado, o sea, no quiere decir que ya es luz verde para que ustedes realicen sus servicios sociales. Sí, entonces, hay que tener cuidado con ese detalle, ¿no? Se suben las cosas al sistema, pero se evalúan también. Hay un comité evaluador, ¿sale? En algunos casos, ¿sí? Para que las instancias receptoras les den su carta de aceptación, a veces les piden a ustedes cartas de presentación del estudiante. Entonces, para poder emitir la carta de presentación, la carta de presentación la emite el Departamento de Servicio Social. Y ahí, bueno, estoy ahí, estamos tratando de platicar ahí con el jefe de Servicio Social, porque ahí de pronto sí ha habido un poquito, pues, Servicio Social Universitario, pues, atiende todos los days, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, no es el mismo flujo de información que llega ahí, que la que llega a la Subdirección de Extensión y Servicio, que solamente atienda a los estudiantes del Departamento de Fitotecnia, de las licenciaturas de la Ingeniería en Fitotecnia y la licenciatura en Agricultura Protegida, ¿no? Es mucho mayor el flujo de información que llega allá a la Dirección de Servicio Social, ¿no? Entonces, ahí quiero ver si esta parte que tiene que ver con la carta de presentación de los estudiantes la podemos hacer en el departamento, porque eso agilizaría mucho la cuestión de sus cartas de presentación, porque a veces se las piden las instancias receptoras para poder hacer la carta de aceptación, ¿sí? Dirigida a su nombre. Entonces, eso es algo que, bueno, estamos trabajando en ello, pero ahorita de mientras, todas las cartas de presentación las firma el jefe de Servicio Social, ¿sale? Y aquí están los datos que se requieren para que se emite esa carta de presentación. Muy bien. Aquí está la carta de aceptación de la instancia receptora. Esta también voy a poner ahí el Word, ¿sí? Digamos, el formato, ¿sí? El formato en Word, para que ustedes lo tengan, porque tiene que tener cierto formato la carta de aceptación. Va dirigida al jefe de departamento. Bueno, ahorita no lo puse, ¿sí? El ingeniero. Pongo el nombre del actual jefe de departamento. Sí, bueno, tiene los datos de la instancia receptora, los datos del estudiante, la matrícula, la generación, la especialidad, el nombre del proyecto, y ahí también, bueno, aquí no viene la duración, pero lo importante es que esta carta de aceptación, ¿sí? Esté dirigida a su nombre y tenga estas características, porque esto es uno de los archivos que se solicitan a la hora de que el servicio social se va registrando, ¿sí? Ese es un archivo importante, ¿no? La carta de aceptación también, ¿sí? Como tal, el proyecto, pues, es una estructura, pues, es la estructura típica que tiene todo proyecto de investigación, de servicio social, ¿sí? Quizá no tan extenso como los proyectos de investigación, pero lleva su introducción, su ubicación, su justificación, sus antecedentes, su marco de referencia, sus objetivos, muy importantes, las metas, la metodología, el cronograma de actividades, ¿sí? Eso también es algo muy importante que ustedes tienen que poner ahí antes de estar registrando el proyecto, ¿sí? Los recursos que van a requerir ustedes para poder desarrollar ese proyecto de servicio social, su referencia, su bibliografía, y algunos anexos, ¿no? En la portada del proyecto de servicio social, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay dos datos muy importantes. Uno que tiene que ver con la fecha de inicio y la fecha de término. Y ahorita vamos a pasar a ese asunto. ¿Cuánto tiene que durar como mínimo un servicio social? Ajá. Entonces, aquí en la carátula del proyecto va cuando inicia su servicio y cuando concluye, ¿sale? Entonces, ya que ustedes tienen su carta de aceptación, su proyecto, si se fijan, el proyecto es revisado por su asesor, ¿sí? Tiene el visto bueno. Y de todos modos, acá en la subdirección de extensión y servicio le damos otra revisada para que no se... Sobre todo que no se nos vayan a ir algunos de los puntos que deben de ir contenidos. ¿Por qué? Porque cuando este proyecto se sube al sistema y es evaluado por el comité evaluador, pues se checa, ¿no? Que cada proyecto tenga cada uno de los apartados, ¿sí? Cumpla con las características, ¿sí? Que se especifican en el reglamento, ¿sale? Entonces, eso es algo también muy importante. Ok. Cuando ustedes suben su proyecto, no les dan folio de registro todavía. Ajá. Si ustedes no tienen su folio de registro, no hay proyecto registrado. ¿Sí? Ese es un problema que, he visto constantemente ahorita con algunos estudiantes, que a muchos ya se hicieron el servicio. Según ellos ya se hicieron el servicio. Bueno, no, según ya lo hicieron. Le mandaron los documentos, a veces a las secretarias de la subdirección. A veces, por alguna razón, no se suben, se traspapelan digitalmente los archivos, nunca se envían. El estudiante sigue haciendo su servicio, piensa que ya todo está bien, que no hay ningún problema, ¿sí? Y según cuando ya está concluido el servicio, quieren su carta de liberación y se van enterando que, pues, no hay folio. Entonces, aquí una cosa muy importante es, si ustedes no tienen folio, no hay registro. O sea, ya cuando ustedes tienen su folio, entonces ya podemos hablar de que ya hay un registro como tal y ahora que ya esté aceptado el servicio social. Eso es algo importante. Así que viene con el folio. ¿Sí? Ahí, entonces, deben de tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? No dejar del lado que ya, pues, ya dicen, ya tengo mi carta de aceptación, ya según, ya mandé mis cosas. Este, a veces les cuesta trabajo subirlos en el sistema. Este, y creo que ahí hay un problema porque luego esto hace que le manden los documentos a alguien más y ese alguien más empiezan a triangular cosas. Entonces, yo creo que la idea no es triangular cosas. La idea es que ustedes se responsabilicen de subir las cosas a la plataforma. ¿Sí? Porque así es la manera adecuada. ¿Sí? Subir las cosas a la plataforma. Que se tenga ya el registro, que se tenga ya la aceptación del servicio social. Y estas dos cosas son muy importantes. O sea, no deben de dejarlas de lado. ¿Sale? Porque sí, ahorita me ha estado ocurriendo que les pregunto a algunos estudiantes que ya me piden su carta de liberación y les digo, oye, necesito que me des tu folio. Dime cuál es tu folio. Y no saben cuál es su folio, ¿no? Pero ya terminaron el servicio social. Entonces, grave problema. Grave problema. ¿Por qué? Y aquí viene el detalle, ¿no? Ya no se pueden registrar servicios sociales extemporáneos. Actualmente, por las políticas de transparencia que tiene la universidad, ¿sí? Ya eso no es posible. Entonces, si hay alguien que ya está haciendo el servicio social y que no lo ha registrado, o que lo hizo hace cuatro meses y piensa que lo van a registrar hace cuatro meses, con la fecha de hace cuatro meses y ya lo termina el mes próximo, ¿sí? Eso ya no es posible. Lamento informárselos. Solamente se pueden registrar servicios sociales por reglamento con una extemporaneidad de 20 días. Máximo un mes. Máximo un mes. Es lo que estoy con esta Paula, que es la compañera, la licenciada Paula, que nos apoya ahí en servicio social, que es a veces la que ayuda a subir los, sobre todo a los extemporáneos, porque ya extemporáneo, si ustedes entran al sistema, y le ponen la fecha de hace un mes de inicio, ya no les permite registrar el servicio social. Entonces, eso es algo que para los compañeros que todavía no están haciéndole, que lo van a tener que hacer, lo tengan en cuenta. eso es algo muy importante, ¿sí? Las fechas, tener en cuenta las fechas de registro, las fechas de subir, las fechas de inicio, ¿sí? De su servicio social. Entonces, si ustedes no tienen folio y nunca lo han tenido, entonces ahí, ojo, cuidado, cuidado con el servicio social. ¿Sale? ¿Cuánto tiene que durar? Mínimo, ¿sí? Seis meses. O sea, ese es el tiempo mínimo que dura un servicio social, ¿sí? ¿Cuántas horas se tienen que cubrir en esos seis meses? 480 horas. Ahí hagan ustedes la división, ¿sí? Las horas que tienen que cubrir al día para llevar a cabo su servicio social. Y la cota inferior, la cota superior, pues, no debe de durar más de dos años. O sea, también tiene un límite. No quiere decir que se vaya a los cinco, seis, n años. ¿Por qué? Porque, o sea, si ustedes lo dejaron, lo registraron, puede darse el caso, ¿no? De que lo registran en tiempo y forma, tienen todo, está bien, y se queda ahí el servicio, ¿no? Ya después de cuatro años se acuerdan que, pues, sí, registraron su servicio social y, pues, ahora quieren su carta de liberación. Híjole, pues, ¿qué creen? Que también, o sea, por reglamento, si tiene más de dos años, ya no es válido. Sí, ya no es válido ese servicio social y tienen que volver a hacer otro servicio social. Entonces, sí son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ir programando el servicio social, ¿sí? Para que no nos agarren sorpresas, ¿no? De pronto. Eso es algo, creo, muy importante, ¿no? En este sentido. Sí. El proyecto lo pueden hacer de forma individual, ¿sí? Lo pueden hacer en equipo, ¿sí? En equipos unidisciplinarios que son estudiantes de la misma especialidad, ¿no? Dos de fitos, tres de fitos, cuatro compañeros, ¿sí? Lo pueden hacer interdisciplinario, un compañero de fitos, un compañero de horticultura, ¿sí? O lo pueden hacer multidisciplinario, un compañero de economía, uno de fitotecnia, uno de zootecnia, uno de agroecología, ¿sí? Aquí, este, no, no hay restricción en ese sentido, ¿no? No hay restricción. Solamente que ustedes piensen, obviamente, que todos los compañeros, pues, que entre todos se elabore un proyecto donde todos participen, ¿sí? De acuerdo a su especialidad, ¿no? De acuerdo a su profesión. Y ya cuando están haciendo su servicio social, pues, la actividad ya es propia del prestador, ¿sí? Lo único que se les pide, ¿sí? Es que hagan dos reportes parciales, ¿sí? Dos reportes parciales, dos reportes, un parcial y un final, perdón. Un reporte parcial a los 180 días de iniciado el servicio social y un reporte final, ¿sí? Cuando concluye el servicio social. Esos son los dos únicos reportes que tienen que hacer. Estos dos reportes tienen que ser revisados por su asesor y, y también por, en este caso, pues, su servidor, ¿sí? O quien esté en la subdirección. Ajá. Quien esté en la subdirección tiene que dar el visto bueno, firmar y sellar los, este, los dos reportes, tanto el parcial como el final. ¿Para qué? Para que ustedes los puedan subir a la plataforma, ¿sí? A la plataforma de servicio social. Allí mismo, en esa plataforma, este, ustedes pueden cargar su reporte parcial y su reporte final, ¿sale? Y esto es básicamente, ¿no? la ejecución del servicio social. La otra, la otra parte que tiene que ver ya con la liberación y, bueno, aquí, aquí honestamente, ahora que estoy retomando todo este asunto, este, y que, bueno, que son cosas que hay que, hay que platicar con, con la dirección de servicio social y ver de qué forma se pueden agilizar algunas, algunas cuestiones, es que cuando ustedes quieren su carta de liberación, paradójicamente, digo paradójicamente, la dirección de servicio social nos pide todo lo que ellos tienen, porque, pues, ellos dan el folio, ellos tienen la hoja de registro, ellos tienen la carta de aceptación, tienen el proyecto en línea, tienen los dos reportes y, bueno, y ustedes en su momento, pues, ya cuando terminan el servicio, pues, la instancia receptora les dará su carta de término, ajá, y esta también la tienen que subir al sistema, entonces, paradójicamente, nos vuelven a pedir todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces, ¿qué caso tiene que se esté subiendo toda esa información al sistema si al final, pues, me la vuelves a pedir? Pero, bueno, así está ahorita el procedimiento, ¿sí? O sea, no deja de ser importante subir las cosas, yo creo que eso es algo importante, que no hay que descuidar, ¿sí? Pero en su momento va a ser algo que tengamos que platicar con la dirección de servicio social y ver de qué forma se puede agilizar todo este proceso, ¿no? Para las cartas de liberación. Ahorita les doy la palabra, ya casi termino, este, y hay que pagar 20 pesos los alumnos y 60 pesos los egresados para que les emitan su carta de liberación de servicio social. Y ya en ese momento, cuando ustedes tienen su carta de liberación de servicio social, ¿sí? Han cubierto este requisito, ¿sí? Ya lo cubrieron. Ok. Ya para concluir, una cuestión importante, ¿sí? que yo creo que coadyuva a la realización del servicio social. De acuerdo al artículo 20 del reglamento de servicio social, ¿sí? Esta prestación, ¿sí? La prestación de servicio social, y lo puse tal cual viene en el artículo, ¿sí? Podrá acreditarse como una opción de titulación, siempre ajustándose al reglamento de exámenes profesionales. Todos tenemos que hacer servicio social, o todos hicimos, bueno, los que ya pasamos por ahí, hicimos servicio social. Este, ustedes todos tienen que hacer servicio social, todos se tienen que titular, ¿sí? El mismo servicio social puede ser, obviamente que ahí con el asesor hay que darle seguimiento y darle la estructura que tiene como de acuerdo a una tesis, ajá, darle seguimiento, nutrirlo, pero bueno, puede ser una opción de titulación, eso yo creo que es algo rescatable, importante, no sé si lo conocían, ¿sí? Pero está reglamentado, ¿sí? Ahí está, está reglamentado, entonces, en el momento se puede utilizar, ¿no? Este, hay que, hay que, a los que les interese, pues, échense un clavedito al artículo 20, sí, el reglamento de exámenes profesionales que retoma toda esta cuestión del servicio social, ¿sí? Y puede ser una opción también para, pues, facilitar la titulación, ¿sí? Este, ok, bueno, aquí ya para concluir, aquí está, este, todo, el directorio del departamento, ¿sí? con sus respectivas cuentas de correo electrónico, la dirección, a cargo del doctor Rogelio Castro Brindis, que por acá se encuentra conectado, este, la subdirección académica, a cargo del doctor Mario, la subdirección de investigación, ahorita les va a platicar el doctor Jesús, algunas cuestiones que tienen que ver con la titulación, su servidor, Román, sí, ahí está, ahí está el contacto, ahí, ahí es donde me tienen que enviar todas sus preguntas, sus cuestiones, ahí le damos seguimiento, estamos haciendo una base de datos con todos los estudiantes que tenemos, ahorita, para servicio social, para que el seguimiento sea, este, más eficiente, y la subdirección administrativa, entonces, aquí tenemos una importante coordinación, ¿no? con, tanto con la académica, como con la dirección, y como la, con la subdirección de investigación, y, y ahora sí, este, por aquí hay unas manitas levantadas, José Alejandro Hernández, adelante compañero. Presionado con los reportes, es un reporte, bueno, el primer reporte es a las 180 horas, o a los 180 días, ahí como que me, me confundí. 180 días, o sea, a los tres, a los tres meses, a los tres meses, y, y bueno, ahí se plantea, este, pensando en lo mínimo, ¿no? Si me acuerdo, aquí está, ¿sí? Este, si pensamos en, bueno, regularmente, pues los servicios sociales duran a lo mínimo, honestamente, seis meses, entonces estamos pensando en un reporte a los tres meses, un reporte a los tres meses y otro a los seis, ajá, más o menos, ¿sí? Entonces, este, 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 aquí, aquí tengo un error, perdón, le puse 480 días y son 480 horas, sí, sí, aquí, aquí hay un error, una disculpa, no me había percatado, sale, 480 horas, adelante, compañero, compañera Andrea. Hola, profe, yo tengo dos preguntas, la primera es, en caso de tener, este, bueno, de querer el contacto de algún profe como asesor, con quien tenemos que dirigirnos, si no tenemos directamente el contacto con esa persona, ¿le podemos decir a usted? Para que nos pase, no sé, el número de teléfono o el correo. Claro que sí, miren, ahora, bueno, si ustedes ya conocen al profesor y, supongo, por algunas líneas que él trabaja, ahora con el Teams es muy práctico, porque ahí, ustedes entran al Teams, a su cuenta de Teams, y, y ponen el nombre, ahí en el, en el buscador del Teams, del, del correo electrónico, y, y ahí, ese buscador tiene la base de datos de todos los académicos y todos los estudiantes de la universidad, que estén registrados, entonces, si, si usted no conoce el correo electrónico del profesor, teclea ahí el nombre del profesor, y en automático le sale el correo electrónico, eso es algo muy práctico que tiene este Teams, y el correo electrónico institucional. Ok, profe, sí, tiene razón. Otra pregunta, ¿qué, qué proyectos son los que han sido rechazados? ¿Nos puede dar algún ejemplo? Miren, proyectos rechazados, o sea, es sabido, o sea, como tal no me ha tocado, ¿eh? pero, regularmente cuando hay empresas, este, empresas privadas, que ahora, si usted, eso no está reglamentado, ¿eh? Así como tal, en el, que diga que está prohibido, hacer el servicio social con empresas privadas, ¿eh? O sea, no está prohibido, pero, a veces, quien evalúa los servicios sociales, pues, como que se inclina la balanza, ¿no? Ah, no, pues, las empresas privadas, pues, pueden pagar, ¿no? Que ellas hagan otras cosas, ¿no? Y, y, y mejor enfoquemos el servicio social hacia, otras áreas, ¿no? Pero no está prohibido, entonces, ahí hay que, este, pues, hay que pelear porque también se reconozca, ¿no? Sí, y, y analizar el caso particular, sí, caso muy particular, ¿sale? Este, tengo conocimiento, ¿no? Sobre todo con empresas privadas, ¿sí? Y, obviamente, pues, hay que ver qué tipo de empresas privadas, ¿no? O sea, también eso, eso, eso impacta, ¿no? Este, no sé si, por acá está el doctor Brindis, el doctor Jesús, si ellos hayan tenido algún problema o algún comentario que, que tenga que ver con servicios sociales rechazados. Bueno, efectivamente, no, yo, bueno, de las veces que he participado como asesor, porque sí hemos participado ya en varias ocasiones, afortunadamente no hemos tenido esa situación, porque, bueno, procuramos que la actividad la realicen, pues, ya sea en centros de investigación, que es otra, otra opción. Generalmente, los colegas han trabajado en, en este, en algunas sedes del INIFAP, principalmente, se puede trabajar incluso en otros centros de investigación, como el colegio de posgraduados, y otros que, de índole público. La verdad, nunca, bueno, no, no, no he tenido la oportunidad, por ejemplo, de, de evaluar esa situación de, de un acercamiento con una empresa privada. lo hacemos en la parte de las estancias, pero en el servicio, no, y, y probablemente considerando precisamente esa, esa preferencia que se tiene hacia las instituciones públicas, u organizaciones, por ejemplo, de productor. Entonces, la verdad, no, no, no he tenido esa experiencia. Sí, gracias, doctor. Sí, ahorita el doctor Brindis acaba de tocar algo que, este, quizá obvié, los centros públicos de investigación, como bien mencioné, que también son instancias receptoras muy importantes, tenemos, este, muchos estudiantes en el colegio, en INIFAP, sí, en otras universidades también se puede dar, en la misma universidad, también se puede realizar el servicio social dentro de la universidad, este, con algunos profesores, sí, en algunos proyectos, sí, entonces, no se descarta todo eso también, ¿no? Pero, regularmente siempre son instancias públicas. Ajá. Sí, sí, no sé si está por ahí el, la, la respuesta, compañera Andrea. Sí, profe, pero, por ejemplo, si trabajo con una empresa privada en agroquímicos, pero doy capacitaciones sobre estos, no sé, a productores, o sea, que sea privado, pero que también ayude en la parte social, ¿puede ser válido? Sí, yo creo que tendríamos que, que, que ver el proyecto, y, este, y, y, pues sí, a mí se me hace, a mí se me hace válido, pues, o sea, porque, miren, cuando ustedes entran, al, al sistema de registro, de hecho, hay una opción en donde, especialmente la instancia receptora, y no se descarta, no se descarta, o sea, les digo, no está prohibido, o sea, eso no está prohibido, o sea, no, no está normada la prohibición, sí, sí me entiendo, me explico, no está normada la prohibición, o sea, no quiere decir que esté prohibido, pero, a veces, pues como que, quienes se evalúan, ahí en, la dirección de servicio social, dicen, no, pues, las instancias privadas, quizá, se analizan esos proyectos, quizá, con un poquito más de profundidad, ¿no? Entonces, y si se resuelve, la vinculación, ¿no? con, con la sociedad, pues yo creo que, este, no debería de haber problema, ¿no? Pero ya sí, lo vemos ya particularmente, o sea, casos muy particulares, ¿no? Ya de ese tipo, se pueden analizar, sí, gracias, gracias Andrea, este, Lorena, compañera, sí, por nada, compañera Lorena, sí, profe, bueno, yo tengo dudas en cuanto al registro del proyecto, bueno, yo soy de séptimo año, y sí, creo que soy de los muchos casos, e inicié mi servicio, y, bueno, el mes pasado, entonces, para las fechas, si lo registro este mes, bueno, me queda duda, en cuanto a las fechas, por lo que dijo, que no, que solo tenemos, solo se da un mes, máximo. Sí, sí, es importante que ya se vaya registrando ese servicio social, en el, si no se puede hacer en el sistema, porque, me parece que el sistema solamente da un plazo de 20 días, entonces, si ya tienes más de 20 días, si lo quieres registrar en el sistema, este, ya no te va a dejar meter la fecha, pero ahí, ahí lo que hacemos, es que nos, nos contactamos con la licenciada Paula, que ella, siempre, de forma muy amable, nos apoya en todo esto, y, y ahí, pues, estamos insistiendo con ella, que ese servicio social, este, pues, casi como que está en el límite, ¿no?, para, este, registrarse, ¿no?, entonces, si aún no hacen ese proceso, sí es importante, o sea, no dejarlo, atenderlo, hay que atenderlo ya, ¿sale?, para que, no, no tengan que modificar, más las, no se tengan que modificar las fechas, ¿sí? Otra duda, profe, por ejemplo, bueno, dijo que, la duración del servicio social, son mínimo tres meses, entonces, perdón, seis meses, ¿habría algún problema, si se, se, se extrapone con lo que es la estancia pre-profesional, o tenemos que terminarla antes, o ya sería el caso de, pues, de los pasantes, que ya se haría, pues, ya después de, de la estancia. Híjole, pues, si, es que el asunto ahí, implicaría, este, o sea, ustedes hacen, están llevando a cabo su servicio social, ¿no?, en un lugar, y, y de pronto, se traslapa con, con la, perdón, dije, estancia pre-profesional, están, están haciendo el servicio social en un lugar, y de pronto, se traslapa con la estancia pre-profesional, eso quizá implique moverse a otro lugar, o sea, estaría en, o sea, el servicio social se puede interrumpir un lapso, o sea, no hay problema, si se puede interrumpir, este, de forma justificada, en este caso sería, pues, que van a atender la estancia pre-profesional, que está programada, es así, en su, en su plan de estudios, ahí, es así, está programada, temporizada, por así decirlo, ajá, este, hay fechas de inicio y fechas de término, que ustedes tienen que obedecer, este, y pues el servicio social, pues, es más flexible, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, ustedes los pueden empezar, este, en diferente tiempo, ¿no?, entonces, sí se puede interrumpir, o sea, si la pregunta es, ¿se puede interrumpir?, sí, sí se puede interrumpir, y después se puede retomar, eso sí. Es que, bueno, en eso tenía duda, porque, bueno, había entendido que, que no podíamos hacer los dos al mismo tiempo, por ejemplo, bueno, en cuanto a la plataforma, que a lo mejor, ya cuando estamos en la estancia, aún no hemos terminado el servicio, eso, para mí. Sí, se puede interrumpir. Ah, bueno, muchas gracias. El reglamento contempla interrupciones justificadas, eso sí lo contempla, siempre y cuando, no, no, no se vaya más de dos años, porque si se va más de dos años, entonces, ahí sí habría problemas. Ajá, eso es algo importante que hay que tener en cuenta en los tiempos. Gracias, Lorena, adelante Arturo. Sí, bueno, bueno, profesor, para el caso de un equipo multidisciplinario, vi que en el formato de la, de la portada, o de la primera hoja de presentación, se añade al sub, al sub, bueno, al encargado que esté en la subdirección de extensión y servicio para dar su visto bueno, pero en caso de que sea un equipo multidisciplinario, entonces, tendría que, digamos, venir el de, en mi caso sería fitotecnia, y en el de mis, mis compañeros sería mecánica. Sí, es correcto, se agregan los, este, los, los subdirectores. Ah, ok. Ok. Si le caen, al que pertenecen los, los, los prestadores, ¿no? en este caso, si es mecánica, pues mecánica, y, y allá afirmará, le dará el visto bueno el de mecánica, y acá en fitotecnia, en fitotecnia le daremos el visto bueno. Sí, es correcto. Ok, y para el tema de asesor, solamente se, se podría tener uno, o se puede tener dos, uno de mecánica, y uno de fitotecnia, por ejemplo. No, con uno es suficiente, con uno es suficiente. Ok. Ya ustedes decidirán, si el proyecto se inclina más hacia lo de mecánica, pues quizá convenga tener un asesor de mecánica, si se inclina más a lo agronómico, pues quizá convenga tener un asesor de, de fitotecnia, ¿no? Ustedes, ustedes deciden, ahí, ahí está abierto, pues. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Adelante, compañero Luis. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda, va en relación, por ejemplo, si ya hicimos el registro del proyecto, ya tenemos nuestro folio, y tenemos que entregar el reporte parcial, pero, por ejemplo, cuando hicimos el registro, el subdirector era el doctor Joel Pérez Nieto. Entonces, ahora, cuando, cuando hagamos la entrega del reporte parcial para su revisión, ¿tenemos que poner el nombre del director que en ese momento lo revisó, o ahora va a ser su nombre, profesor? No, pongan el mío, yo lo voy a revisar, yo lo reviso y yo lo firmo. Por favor. Ah, ok. Ok, ok, muchas gracias, profesor, a mi duda. Sí, claro, se actualizan todos esos, este, esos datos, hay que actualizarlos. Sí, gracias, eh, Luis. Adelante, Jaime. Compañero, ¿verdad? Santos, Jaime. Buenas tardes, profe. Lo mío es algo curioso, yo ya me dieron la carta de liberación, solamente que cuando yo registré mi servicio fue en un anterior periodo, fue en octubre más bien, fue en el profesor Joel, y ya usted ya me firmó mis hojas, ya cambié el nombre de, ahora usted como subdirector, pero, bueno, ahorita me estaba preguntando por qué entrar a la página específicamente más bien para lo de la tesis y titulación, pero yo nunca me registré en esa plataforma, o sea, tengo mi folio, ya me aceptaron todos los reportes, ya me dieron la carta de liberación, pero nunca ingresé a esa plataforma de servicios sociales. Todo lo manejaba con la licenciada Paula y se lo enviaba en su momento al doctor Joel, y ahora en este momento se lo envía usted hace como un mes y medio, yo creo. Sí, 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 son, son este, procedimientos que honestamente yo creo que son incorrectos, por algo se construyen las diferentes plataformas que hay en la universidad, y de pronto sí me ha ocurrido, y honestamente lo he estado, he estado un poco padeciendo esa cuestión, en el sentido de que, pues quieren que todo les haga la licenciada Paula, que quieren que suban el proyecto, suba todo a la misma plataforma que ustedes tienen acceso, entonces, pues yo creo que no va por ahí el asunto, yo creo que tenemos que responsabilizarnos de esos procedimientos, sí, porque bueno, ahorita pues aquí los apapachamos, bueno, Paula los apapacha, no, porque además yo ni puedo subir, porque yo no tengo derechos de administrador en esa plataforma, ¿no? O sea, yo solamente soy un vínculo, ajá, esa es la función que tienen las subdirecciones, vincular, ¿sí? Este, y revisar algunas cosas, firmarlas y sellarlas, ¿no? Este, darles el visto bueno, ajá, pero realmente la, la, pues, este, la responsabilidad es del estudiante, y el estudiante yo creo que ahí sí se tiene que responsabilizar, de todos sus documentos, de subir las cosas a la plataforma, ¿por qué? Porque miren, en cualquier momento van a tener que hacer procedimientos de ese tipo, si quieren aplicar para una beca, si quieren aplicar para un proyecto, si les den dinero, van a tener que entrar a las plataformas, y ustedes van a tener que llenar todos los parámetros que se les solicitan, entonces sí, en efecto, en algunos casos, y eso, este, fue quizá, este, una, pues un procedimiento que así decidieron llevar a cabo en la administración pasada, este, honestamente, lo desconozco, ¿no? de hecho, perdón que lo interrumpa, el semestre pasado nos dieron los correos, o sea, nos dio el formato el profesor Joel, y nos dio los correos de extensión y servicio del departamento, y el de subdirección de extensión y servicio de la universidad, y fue ahí a donde dijo, ustedes envíen el reporte, la, la carta de aceptación, y, y todo eso firmado por su asesor y el subdirector, y, y pues así, y ya cuando, eh, me dieron el polio, en el primer reporte, eh, les pregunté si tenía que hacer alguna alta o algo en alguna plataforma, y en ese momento la licenciada Paula ya me, bueno, y ahorita como volví a entrar a la, bueno, a la, a la plática, pues ya me quedó la duda, entonces, eh, fui a la, a la plataforma, y pues le pongo mi matrícula y, y fecha de nacimiento, y pues no me dejé ingresar, no sé si eso lo tenga que ver con alguien, bueno, con la licenciada o, nada. Mmm, bueno, pues yo creo que ya no tienes por qué preocuparte, si ya tienes tu carta de liberación, pues sí, lo que pasa es que Paula ahí te hizo todo. Exactamente, yo creo que sí. Eh, ahí lo que hicieron, eh, fue que, este, no sé si el doctor Joel o el ingeniero René, los agarraban todos esos documentos, se los mandaban a Paula, sí, y Paula, pues lo que hacía era lo que yo les acabo de comentar, ¿no? O sea, subir los documentos al sistema, ¿sí? Hacer el registro, o sea, forzosamente para tener polio necesitan subir los documentos al sistema. Así es. profe. Ajá, entonces ella seguramente hizo todo ese procedimiento, ¿no? Que, este, que pues eso le toca al estudiante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es importante, este, aclararlo y tenerlo claro. Exactamente, por eso es la plática, para que, sí, ustedes en tiempo y forma, ahora, ahora, otro detalle, sí, que los registros extemporáneos, ustedes ya no los pueden subir, y ahí sí le tenemos que pedir a Paula que lo suba, ¿sí? Porque ella tiene, este, ella es la administradora, es parte de la administración del sistema, entonces es la única que puede subir registros extemporáneos, o sea, con fecha de más de 30, de 30 días, ¿sí? Entonces, este, no sé si haya sido tu caso, este, que por ahí me he encontrado con casos que, que, evidentemente estaban extemporáneos, y pues que ya no los puede subir en el sistema, ¿no? Con la fecha, este, con esa fecha, ¿no? De extemporaneidad, ¿sí? Entonces, no, ahora, la idea es que ustedes hagan los procedimientos, ¿no? Y, porque además es, es algo muy sencillo, ¿no? No es tan complicado, y, y sí es importante que se responsabilicen ustedes, de que ustedes le den el seguimiento, que tengan, que tengan su folio, que tengan todo, y, y una, pues, digo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, ¿no? Que es revisar las cosas, darle seguimiento a sus casos, y, y, y llevarlos hasta la conclusión, ¿sale? Muy bien, muy bien, Pues gracias, de todos modos, estamos en, al pendiente, este, ¿quién, ahí se me fue el, este, la, el compañero que seguía, María, en, 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 mi pregunta es, que si mi servicio social, lo puedo hacer en la presidencia municipal, sí, sí lo puedo hacer en la presidencia municipal, sin ningún problema, ah, ok, gracias, muy bien, Jesús Antonio, eh, qué tal, buenas tardes, buenas tardes, compañeros, buena tarde, yo tengo, yo tengo comentario, profesor, y una pregunta para usted, adelante, adelante, bueno, eh, si los compañeros, revisan, el instructivo que está, en la plataforma de servicio social de Chapingo, pues nos termina hablando, acerca de, del reporte final, y cómo subirlo a la plataforma, sin embargo, más o menos como, 15 días después de que uno sube el reporte final a la plataforma, nos pide la carta de término de servicio social, en formato JPG, eso lo comento porque, a lo mejor, bueno, yo, a mí me pasó, me confundí un poco con eso, pero ya me apareció, esta opción de subir, de subir la carta de término de servicio social, y pues bueno, ya la subí, mi pregunta es, en la anterior administración, nos dieron dos correos, para solicitar algunos documentos, o para, en caso de que nosotros necesitáramos, estar en contacto, con los encargados de servicio social de Chapingo, uno es de, uno tiene la extensión Chapingo, y otro tiene la extensión de Gmail, escuché que comentó, que debemos enviar nuevamente, todos los documentos, a, a, a servicio social de Chapingo, entonces me gustaría saber, en cuál de, esos dos correos, envió, todos los documentos, son las identidades electrónicas oficiales, y eso son todos aquellos correos con el dominio chapingo.mx, y esos son los oficiales, este, si, en, ahí en servicio social, este, hay, aquí ya los acaban de poner, si, uno de Gmail, que me parece que es de esta, Cintia, que ella nos apoya, en, las cartas de presentación, y en las cartas de liberación, Cintia nos apoya en las cartas de presentación y liberación, y en efecto es el, que acaban de poner aquí servicio, servicio social, información, servicio, chapingo.gmail, ese es el de Cintia, y, y el otro, pues ese, este, ese me parece que lo atiende, pues igual también Cintia, servicio social, y, faltaría el de Paula, también ahí se podría, incluir el de Paula, ahorita lo, el de Paula sí es el, es su, su, este, su, su correo oficial de Chapingo, el que se maneja. Sí, profesor, disculpe, sí, me gustaría también comentar que, para la carta de presentación, como usted lo mencionó, pues a mí solamente me contestaron en el correo de Gmail, yo, solicité la carta de presentación en ambos correos, pero solamente en el de Gmail, obtuvo respuesta, sí, entonces, por lo que entendí, debo enviar todos los documentos de nuevos, al primer correo, al de la extensión, chapingo.mx, ¿es correcto? Sí, de preferencia, cuando todos los correos que manden, si hacen el trámite directo, márquenme copia, para estar enterado, de cómo va, el asunto, ¿sí? Este, porque también, este, luego a veces se tardan mucho, y este, y entonces, hay problemas con darle continuidad, ¿no? a los procedimientos. Entonces, márquenos copia a la subdirección de extensión y servicio de PITOTEC, por favor, ¿sale? Y de ahí también podemos ir viendo cómo, cómo va el asunto, ¿no? de, las cartas de liberación, las cartas de presentación, sobre todo esas dos, el registro y el registro también, ¿sale? Sí, profesor, muchas gracias, que tenga buena tarde. Sí, igualmente, vamos a probarnos, Roldán, porque todavía falta el doctor Magdaleno, ya nos pasamos de la hora, este, Roldán García. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeras. Este, profesor, ¿sí me escucha? Sí, la estoy escuchando. Este, bueno, tengo una duda, nosotros, no, bueno, mi equipo y yo, no tenemos lo que es la hoja de registro, entonces, no sabemos dónde solicitarla, ya que nosotros, pues, no, no nos dieron ese informe al inicio, o no lo solicitamos de la manera correcta. Es la única parte que nos falta para, para lo de nuestro servicio, ya tenemos hasta el reporte parcial, y además de eso, y además de eso, nos llegó un mensaje en la página del servicio social, que nos faltan las firmas de los asesores del proyecto, pero realmente nosotros solo tenemos un asesor, y ya está firmado, entonces no sabemos a quién nos tenemos que dirigir, a usted primero, o al servicio social, como tal. Mándenme su caso al correo que les puse, fitotecnia.extensiónyservicio, y ahí le vamos dando, lo vamos siguiendo, con esta Paula, porque todo eso lo ve Paula, ajá, este, ver qué es lo que, o sea, por qué están pidiéndoles, firmas de sus asesores, cuando solamente tienen un asesor, ¿no? Tienen su folio, ustedes ya tienen su folio, ya tenemos, ya subimos nuestro reporte parcial, de hecho, y el mensaje nos llegó ayer, Ah, ok, ok, ¿ese lo firmé yo, el reporte parcial? Sí, profesor. Ah, pues entonces no debe de haber, yo no firmo nada, que no venga firmado primero, entonces se supone que ya está firmado también por su asesor, y si está firmado por su asesor, yo lo reviso, veo que cumpla con los requisitos, y si hace falta algo, pues inmediatamente se lo regreso, para que lo completen, si no hace falta nada, lo sello y lo firmo digitalmente, no debe haber ningún problema, chequen que subieron, no se hayan equivocado de documento, ya hayan subido uno que no correspondía, también eso puede pasar, revísenlo, y de todos modos estoy al pendiente, mándenme un correo, a ver qué está pasando, si no para hablar con la licenciada Paula, ¿sale? Sí profesor, muchas gracias, muy bien, Leti, Leti Rojas, Ah sí, hola, buenas tardes, en el caso de los alumnos, que se encuentran en sexto año, ya pueden realizar el registro, es que, estamos realizando el servicio, con una compañera de sexto año, y hace dos semanas intentamos registrarlo, pero no nos dejó el sistema, por lo mismo, que seguía apareciendo como de quinto año, y la pregunta es, si ya lo pueden registrar, o ya que se den de alta, o la próxima semana, yo creo que ya pueden entrar al sistema, yo creo que ahorita ya, este, todo eso ya está actualizado, ya está actualizado, entonces, sí, el detalle, del interno, del, entre el semestre pasado, y este, este es el que, en lo que se actualizan los sistemas, y ya reconoce a los estudiantes, como estudiantes de sexto año, pero eso ya, se supone que ya tienen, tuvo que haber sido resuelto, entonces, inténtenlo, y si no, si no pueden, comuníquense conmigo, porque ahí sí aplicaría, que me tendrían que mandar las cosas, bueno, hay que mandarle las cosas a Paula, para que ella pueda hacer el registro, ¿sale? Sí, gracias. Muy bien, de nada, ya por último, Leti, Alfa, Janet, Sí, profesor, este, tengo una duda, con respecto a cuando la compañera comentó, lo de, si se puede hacer en la presidencia, este, en mi caso, lo planeaba hacer en la presidencia, pero, no sé si, si interfiera el hecho de que, la administración actual, acaba, ahorita en diciembre, y viene una nueva, o, mejor me espero a la nueva. Sin problema, sin problema, sin problema, no importa que, este, que, porque ya, ya ocurrió, no sé si habrá sido tu mismo caso, pero alguien también me comentaba, y yo lo comenté con, este, la dirección de servicios, si había algún problema en que, se iniciara con, pues, un presidente municipal, y se concluyera con otro, ¿no? y sin problema, se puede, o sea, es válido, o sea, no hay ningún problema, no te tienes que esperar, puedes hacerlo. Ah, ok, gracias, profesor. Ok, Karina, y ya, ya el último, la compañera Karina, con ella cerramos para, este, darle el micrófono al doctor, este, Jesús, porque ya nos estamos, ya nos robamos 20 minutos, 21 minutos de su tiempo. Adelante, compañera. Karina. Buenas tardes, profesor, este, yo tengo preguntas, la primera es, para nuestros profesores, asesores, todos los profesores de hipotecnia, aplican, o hay un grupo específico? No, está abierto cualquier profesor, del departamento, o de otros departamentos. Ok, y mi segunda pregunta es, cuando la universidad, lanza las convocatorias, para realizar los servicios sociales, en ese caso, nos tendríamos que, que comunicar con, la extensión de, del servicio social directo, de la universidad, o primero se tienen que, tomar en cuenta, la distancia técnica. No, está abierto, a donde ustedes quieran ir, si pueden, este, verlo directamente, en extensión y servicio, si, allá en este, en la subdirección, de extensión y servicio, de, 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 de la institución cultural, si, con alguno de los proyectos, que, que se, que se emitan, si, o puede ser, este, acá en el departamento, ahí, ahí está abierto, a lo que ustedes, este, anden buscando, o sea, no, no está acotado, si. Gracias, profesor. Muy bien, este, Héctor, adelante, compañero, Héctor. profesor, buenas tardes, una pregunta, está muy rápida, eso sabe que, la instancia es como, como se, no sé cómo se puede escribir, pero acá, no cuentan con un sello, esa era la pregunta, no pasa nada, aunque no cuenten con un sello registrado, no pasa nada, no, no pasa nada, más que le firme ahí el, el responsable de su servicio, ¿sale? Ok, gracias, profesor. Alejandra. Se presentan materias adeudadas, para el registro del, del servicio. La escuchamos, compañera, si nos puede repetir la pregunta, Alejandra. Si se puede registrar el servicio, aunque se tengan materias adeudadas. Ah, no, me parece que no, ahí sí tienen que tener aprobadas, todas las materias de, ¿se refiere a materias de quinto? Sí. Le va, le va, el sistema la va a bloquear, en automático. Tienen que haber, acreditado todas las materias de quinto año, tenerlas aprobadas, todas, no tener adeudo. Ese es un detalle importante, ¿sí? Entonces hay que, hay que, ahí más bien el del foco es que hay que atender, hacer esas materias para salir de ese asunto, y entonces ahora sí, retomar el servicio, ¿sale? Muy bien. Pues, les agradezco mucho, este, su atención, este, todas las preguntas, yo aquí he estado tomando nota de todo este asunto, este, no quiero que se haga un poquito más largo, porque está el doctor Magdaleno y, y ya, este, tenemos, ya nos pasamos de tiempo, ¿no? Ya estamos sobre los 25, 24 minutos, este, cualquier cosa, estoy a su servicio, eh, tienen, pues, tienen mi correo ahí, institucional, puede ser a través del correo institucional, a través del correo de la, de la, de la subdirección de extensión y servicio, ahorita les pongo también ahí mi, mi número personal, este, por cualquier cosa, el asunto es, este, estar comunicados, eso yo creo que es algo muy importante, estar en comunicación constante, para ir resolviendo los problemas que se vayan suscitando, este, tampoco quiere decir que yo sé resolver todo, ¿no? Pero ahí tenemos el apoyo de esta, de Paula, de Cintia, ¿sí? De las personas que están ahí a cargo de la subdirección de, de servicios, de la dirección de servicios sociales. Entonces, les cedo la palabra al doctor Jesús, y una disculpa al doctor Jesús, que ya nos pasamos bastante de tiempo. Adelante. No, no, sin ningún problema, este, es importante resolver las dudas de los jóvenes, entonces, no hay, no hay ningún problema en ese sentido. Bien, pues, buenas tardes, jóvenes. La, la intención del, del día de hoy, pues, era presentar algo de lo que es el servicio social, ¿no? Que es, como ya lo comentaba el, el maestro Román, es una, algo obligatorio, pero, el, el tema que yo les voy a tratar es, es referente a los, a los criterios, al, o las formas de titulación que tenemos en la institución. Eh, como ustedes sabrán, bueno, nosotros, antes, hace bastantes años, lo, pues, la mayoría salía en este sin, sin obtener su título. Yo soy egresado en el 90, y más o menos a partir de esas generaciones ya nos empezían, empezaban a exigir ya las, las instancias donde uno laboraba, este, o, o en varias áreas, ¿no? La, el que estuviera uno titulado. Y a partir de esas fechas se fueron, fueron aumentando, digamos, ya la, la gente que es, que salía titulada de la universidad. Pero antes de, de esas fechas, el 20%, 115% de la, de los egresados salían sin titularse, ¿no? Entonces, es una cuestión ya ahorita prácticamente obligada. Si te quieres dedicar a, al, al servicio público, este, si te quieres dedicar a, a la investigación, si quieres hacer un posgrado, pues, es necesario, ¿no? Tener ya tu título. Y en ese sentido, bueno, en la actualidad, en la universidad, se, se incrementaron las formas, en los que pudiera uno titularse. Eh, en el 2009, se propuso un nuevo reglamento de titulación, en el cual, pues, ya había, habría más, más margen, o había más posibilidades de, de realizar uno, eh, esta, bueno, el, el salir titulado, pues, ¿no? El, el, el generar de este documento, que, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, de ahí, que, eh, bueno, nos dimos a la tarea de, de organizar esta, esta pequeña plática, igual, la intención, pues, es, es ponerla a disposición, por ahí, en la plataforma de, del departamento, para que ustedes la, la conozcan. Actualmente, pues, están ahí también todas las normas, están los reglamentos, que, que, que existen para estos fines, eh, pero bueno, en ocasiones, están muy amplios, y nos da un poco de flojera, a veces, este, estarlos leyendo, ¿no? Y, y a veces, aún así, nos quedan algunas dudas, entonces, el objetivo de esta plática, pues, es aclarar algunas situaciones al respecto. Entonces, no sé si ya estén viendo la presentación. Sí, ya está. Ok. Bien, entonces, la, la voy a ampliar. Ok. Bien, pues, a, a la subdirección de investigación, de, del departamento de fitotecnia, o de otros DEIS, o unidades académicas, pues, nos corresponde, el registro, ¿no?, de, de la, de las personas que desean titularse. En ese sentido, bueno, nosotros recién, recién tomamos posesión, en esta subdirección, su servidor, el doctor Jesús Magdaleno Villar, pues, me haré cargo, en este periodo, de, de esta subdirección. Bien, ya les comentaba, como, como antecedentes, pues, existe un reglamento de titulación, para nivel licenciatura. El, el, el noviembre de 2009, este reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario, y es el que rige actualmente. Por allí, en algunas de sus, de su normatividad, o alguno de los artículos, señala que se tiene que estar actualizando constantemente. Sin embargo, bueno, no ha ocurrido, ¿no?, debido a que, pues, no es tan fácil, ¿no?, una aprobación de un, de un documento de este, de esta magnitud, y, pues, desde esas fechas, se, se viene manejando, y es el actualizado. En, en el departamento, se cuenta también con un reglamento, ¿sí? Sin embargo, ese, ese reglamento fue elaborado en 1999, y fue actualizado en julio del 2007. Entonces, también por ahí, en ocasiones pueden consultar, vienen algunas cosas, pero el que rige realmente es este de arriba, ¿no?, el institucional. El departamental, pues, nos puede ayudar, porque ahí se aclaran algunas, algunas cosas, ¿no?, que, que a veces si leemos un poco el, el, el reglamento institucional, no vienen tan explícitas como pudiera venir, para algunas formas, este de abajo, ¿no?, el del departamento. Entonces, ahí, vamos a tener que trabajar también, yo creo, en la actualización, para homologar los dos, ¿no?, y que, y que los dos tengan validez. Y bueno, este reglamento, aplica para todos los, los egresados de la, de la ENA-GUACH, del departamento de fitotecnia, para ambas carreras, ¿no?, desde su anuencia en el 2009. Entonces, todas las formas de titulación, son válidas para cualquier egresado, de, de cualquier generación, incluso de la, de cuando era escuela nacional todavía, ¿no? ¿No? Bueno, primero, ¿cuáles serían los aspirantes, para presentar examen profesional, y obtener un título? Como bien lo señalaba, el maestro Román, bueno, habría que primero, tener aprobada la totalidad, de los, de los cursos, del plan de estudio de la carrera, ¿sí? Si ustedes deben alguna materia, incluso de, de formación integral, de idiomas, este, su servicio social, o alguna, otra actividad, no les van a permitir, hacerlos, la gestión del título, posiblemente, sí puedan presentar su examen, pero el título, no, no lo van a poder obtener, hasta que no hayan cubierto, todo esto, ¿no? Como señalábamos, haber concluido, el servicio social, y, y presentado, la carta de liberación, del mismo, lo cual, muy bien explicó, el maestro Román, anteriormente, ¿no? Hay otro asunto, cuando nosotros ingresamos a la institución, presentamos una documentación mínima que nos piden, y eso se queda en el archivo general, toda esa documentación, donde viene el, el certificado de estudios de la secundaria, o de, o de la preparatoria, nuestra acta de nacimiento, y no recuerdo qué otro documento, nos piden, eso se conserva ahí, deben de tener su documentación completa, también para, para obtener el título, ¿no? Entonces, si, si alguien en su momento no entregó todo, pues ahí, se los van a tener que pedir. Luego hay otra, otro requisito, que es la constancia de no adeudo. Cuando uno egresa, tienes que dar de baja, te tienes que dar de baja, y esa baja te implica, para los que son, por ejemplo, becados internos, que hagan una serie de, de recorridos, ahí en las, en todas las áreas, donde nos facilitan alguna cosa, ¿no? En la bandería, en, en, en diferentes áreas, ¿no? Del internado, y, y en, o en ocasiones también, tienes este, adeudos por algún préstamo, alguna situación que, que, que facilitan en la institución, ¿no? Entonces, hay que sacar esa, sacar esa constancia no adeudo, también para poder hacer tus trámites, de titulación. También se hace un, un pago de derechos de titulación, a la tesorería de la universidad, actualmente, es de, de diez salarios mínimos, diez días de salarios mínimos, en, de, de los que aplican aquí en, en el centro de México, ¿no? Y bueno, haber cubierto todos los trámites, para, para que puedas, titularte de alguna de las, de las formas que existen, y haber entregado toda la documentación, tanto en el departamento de descripción, en este caso, ahí en la subdirección de investigación, como en la dirección general académica, ¿no? Una vez que ya cubres los trámites, entonces ya te autorizan tu examen profesional. Y bueno, aquí abajo, viene la liga, de la dirección general académica, de administraciones escolar, y del área de, de titulación, en el cual, pues, viene todo, todo esto, ¿no? que les comento, para que ustedes, puedan hacer, el, el trámite completo, y que no, y que no les falte algo. Bien, de acuerdo al reglamento, existen diez, criterios, o diez modalidades de titulación, a partir del 2009, generalmente, muchos de los que egresábamos de la, de la universidad, optábamos por la, por la tesis, ¿sí? Entonces, en aquellos años, no había muchas opciones, de, de titulación, o hacías tesis, o presentabas, por ejemplo, un examen como el del Ceneval, y párale, no, no había otras opciones. Entonces, sigue siendo, la tesis profesional, uno de los principales, modalidades, que escogen los alumnos, para titularse, y por eso, se mantiene aquí, digamos, como en primer lugar, y también, en la estadística, que por ahí se maneja, también es, es la mayor, cantidad de, de egresados, los que se, titulan por esta vía, ¿no? por, por tesis profesional. La tesis profesional, pues, es un trabajo de investigación, que tiene, puede ser de naturaleza, experimental, puede ser observacional, puede ser, un desarrollo teórico, incluso bibliográfico, ¿no? Y, o, se puede hacer en, en laboratorio, se puede hacer, en escritorio, se puede hacer en campo. Generalmente, pues, a nosotros, en nuestra área, en fitotecnia, pues, va a ser, generalmente, de manera experimental, tecnológica, y muchas veces de campo, ¿verdad? Como, como desarrollamos esta actividad. Y, bueno, tiene unas, ciertas ventajas también, el hacer, el hacer tesis, porque, por ejemplo, aquellos que quieran, hacer posteriormente un posgrado, en algunos programas de, de maestría, si toman en cuenta, si te titulaste por tesis, o si, o si te titulaste por otra, otro mecanismo, ¿no? Generalmente, el, el que te hayas titulado por tesis, te da un puntito, dos puntitos más, que aquellos que no lo hayan hecho. Y, yo creo, en parte, también por eso, es que muchos optan por esta modalidad, ¿verdad? De titulación. Entonces, puede ser una, algo favorable, aunque también, el hacer tesis, es más costoso en ocasiones, que las otras formas de titulación. Esto, para la universidad, a lo mejor, no para, no tanto para ustedes, ¿no? Depende ahí de, de, con el profesor que te acerques, con los proyectos de investigación, que él está manejando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene esa, esa ventaja, tiene, el, el, el que tú puedas titularte, por, por este criterio, ¿no? De, de tesis, tendría, tendría esa, esa ventaja. Bueno, ¿qué tienes que hacer, si te quieres titular por tesis? Primero, pues, tiene que ser, el área de conocimiento, en el que estás desarrollando, tu, tu licenciatura, ¿no? En este caso, puede ser, la, para la carrera de fitotecnia, o para la carrera de, de horticultura protegida. Tendrías que elegir, algo, alguna línea de investigación, que sea de, de nuestro departamento, ¿no? Después, tienes que elegir, a un director de tesis, ¿sí? ¿Cuándo, cuando, en qué momento puedes hacer esto? Igual, que, que el servicio social, aunque ahí sí está reglamentado, que tienes que haber cursado, ya el quinto año, para el caso de la tesis, no está reglamentado, que hayas cursado, el quinto año. Pero generalmente, por la, la situación, que va atravesando uno, a lo largo del, de, de los cuatro años, en la licenciatura, pues, el primer año, es muy complicado, porque tienes, varios cursos, ¿no? Entonces, y, además, tienes que integrarte, ¿no? al departamento, entonces, es un poco complicado, que, que inicies, digamos, ya con una tesis, en cuarto año, debido a que, pues, te faltan herramientas, ¿no? para manejar ciertas cosas, que son necesarios, trabajar en un, en un experimento, por ejemplo, ¿no? El cuarto y quinto, sería prácticamente, el mismo caso. Yo he tenido alumnos, que han empezado a hacerla, en, a finales de, del segundo semestre, del quinto año, y hemos tenido una dificultad, porque después se desentienden, y muchas veces se han quedado, por ahí los datos, prácticamente, terminaron la tesis, y al final, encuentran trabajos, se desentendieron de la tesis, no la terminan, entonces, como que, no es tampoco, un momento adecuado, ¿no? Sí se puede hacer, pero, yo no se los, sugeriría mucho. Sin embargo, al momento de que llegas, a sexto año, pues, ya traes ahí, cierta, cierto conocimiento, ya tomaste las materias de formación, las materias básicas, que nos van a ayudar, bueno, en nuestra carrera, y en ese momento, ya podemos, digamos, definir, o ya conocemos más, de, de, de las líneas de investigación, que manejan los profesores, de, de nuestro departamento, y ya, y ya poder decir, ah, esto, esto es lo que yo quiero realizar, ¿no? Este tema. Entonces, escoges un director, de acuerdo a la temática, que te interesa, ¿verdad? Y bueno, sugerencia, entonces, sexto año, ¿no? Cuando, cuando llegamos a sexto, tratar de empezar ahí, porque si lo hacemos, cuando, cuando pasamos ya a séptimo, ya nada más nos queda un semestre aquí, debido a las estancias, que ahora son obligatorias, ¿verdad? Entonces, igual que el servicio social, tendrías tú que entonces hacer las dos actividades en ocasiones simultáneamente. Pero vamos a ver ahorita lo que comentaba el maestro Román, de que una forma, una modalidad, es también a través del servicio social. Pero para esto, tienes que cubrir ciertas condiciones, ¿no? para poderlo hacer. En el caso de la tesis, pues también, eliges tu tema, eliges a los asesores que conforman un comité particular, este va a estar integrado por tres profesores titulares y dos suplentes, ¿sí? Este comité particular. El, el, digamos, el, el asesor principal, que sería el director, él sería el que, el que, en el cual tú, tú integras tu tema, ¿no? Bajo la línea de investigación que él trae, o bien, que tú le propongas, y que él pueda apoyarte en, en esa, en esa idea que, que en ocasiones también son muy buenas, ¿no? En ocasiones, ustedes traen un problema que está sucediendo en la, en la realidad, y pues también es, es posible, ¿no? Que se pueda realizar un trabajo, este, a sugerencia de, del alumno. Esto, se ocurre más en posgrado, pero bueno, en licenciatura también llega a haber, este, algunas cosas, ¿no? Entonces, se integra el, el comité particular, ahí tiene que, que pasar a través de la, su dirección de investigación, pues para que te avale, este comité particular, ¿sí? Hay que elaborar tu proyecto de tesis, y muy importante, también hacer el registro del mismo. Si tú registras un proyecto de investigación, tienes una obligación, digamos, de, de estar concluyendo ese tema. Se puede modificar, sí. Puedes volver a proponer otro, sí, pero entonces, inicias otra vez con tu, con todo, ¿no? Con, con, con esto del proyecto desde el principio, en caso de que lo quieras cambiar, y tendrías que dar de baja, aquel que no ejecutaste, ¿verdad? Después hay que escribir la tesis, ¿sí? Obviamente para eso te apoya el comité particular, y bueno, ya lo, ya lo demás son los requisitos que te va pidiendo la, la dirección general académica, para que vayas cumpliendo con todos ellos, si puedas programar tu examen de titulación, y ya presentas tu examen, y ya, ¿no? Hasta ahí, digamos, termina la fase de, de la tesis, y posteriormente, pues ya son cuestiones de trámites, para, para lo que sigue, que sería el pedir tu, tu cédula profesional, el, el pedir tu título profesional, ¿no? Entonces, estos son los pasos, digamos, que hay que, que hay que seguir si optas por la modalidad de tesis. Bueno, la siguiente modalidad, es la formulación, y evaluación de proyectos. Entonces, incluso por ahí, en, en alguna de las carreras, no sé si en la actualidad también, al menos sé que en Horticultura Protegida, hay un curso relacionado con esto, que es obligatorio. No sé si en FITOS, también este, se plantea algo así, o si sea nada más optativo. Pero, al, en, en este tipo de cursos, te enseñan, a desarrollar un proyecto, un proyecto para cualquier área, generalmente, pues va enfocado a la, a las carreras, ¿no? Que, que nosotros hacemos, carrera de fitotecnia o de Horticultura, ¿sí? Y, y también aquí tienes que formar un comité, que te esté apoyando para, para que este proyecto, tanto la formulación, como la evaluación del proyecto, pues sea ad hoc, ¿no? A las, a las características, para poderte titular por este criterio. Y, bueno, es también para resolver un problema determinado, ¿sí? Entonces, es una modalidad, que es, es como, pues no, no igual que una tesis, debido a que, aquí, pues no vas a estar, este, desarrollando investigación como tal, pero sí, todo lo demás, ¿no? Una introducción, una justificación, una metodología, este, presentar, este, propuesta de, de cómo evaluar esa metodología que estás proponiendo, bibliografía todos los pasos, ¿no? Que, que lleva un, un proyecto de este tipo. Esta modalidad no es tan común, ¿sí? No, no, no hay mucho, mucho, muchas personas, muchos alumnos que opten por este, por esta modalidad, pero ahí está, ¿no? Es una, es una posibilidad, y aprovechando la experiencia que tenemos ahí, de muchos profesores que se dedican, incluso, este, o toda su vida han trabajado esto, pues, se pudiera, aprovechar también, ¿no? Desarrollo del proyecto de servicio universitario. La modalidad tres, es lo que comentaba el maestro Román. Aquí, si, si tú, haces un buen proyecto de servicio social, y, y este proyecto lo registras, ¿sí? Aquí, bueno, aquí va a haber este, algunas condiciones, ¿verdad? Para ello. Pero aquí va a ser incorporar a un titulante, o puede ser más de uno, a un proyecto productivo y de servicio, ¿no? Registrado en la universidad. Donde tú vas a participar, pues, haciendo tus horas, ¿no? Que te corresponden para cubrir con ese requisito. Pero ahí tú puedes plantear también la resolución de un problema. Y entonces, haces tus, tus horas de servicio social, pero al mismo tiempo, desarrollas un proyecto que puede ser como de investigación, también, puede ser bibliográfico, puede ser para elaborar una guía, puede ser para hacer cosas, ¿no? Que sean de utilidad para el lugar donde estás haciendo tu servicio, para la instancia, para el grupo de productores. Si tú haces ese proyecto y lo registras, ¿sí? Entonces, puedes optar para que tu servicio social te sirva también como un, como una forma de titulación. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, ese proyecto debe estar registrado en el comité universitario de servicio. Entonces, ¿quién hace este registro? Ah, ahí solamente los profesores, somos los que tenemos oportunidad de poner o de incorporar proyectos de servicio al servicio universitario. Hay un comité, sale una convocatoria, el profesor tiene que registrar el proyecto, ya se tiene una plataforma para ello, y bueno, ahí se piden todos los, tiene que ir llenando todos los campos de un proyecto de servicio. Después es evaluado ese proyecto por este comité y ya los autorizan e incluso reciben financiamiento de la universidad, ¿verdad? Entonces, para que tu proyecto de servicio pueda ser registrado como una modalidad de titulación, ese proyecto tiene que haber estado registrado en el, en el comité universitario de servicio de la universidad por algún profesor, ¿no? Luego, aquí se necesita que tenga que cubrir 600 horas. Entonces, si recuerdan, bueno, son 480 para, para el servicio social tradicional. En este caso se pide que sean 600 horas. Entonces, ahí tendrás que redoblar un poco, pues, el esfuerzo que realizas para poderlo, para que pueda ser válido, ¿no? y pueda ser reconocido. También, haber cursado al menos el quinto año de la carrera, como, como lo explicaba el maestro Román, deberá estar avalado también por la subdirección de investigación de fitotegna. Es decir, si tú te vas a hacer tu servicio social y, y ya el profesor que te, que va a ser tu asesor tiene registrado ese proyecto y deciden por plantear ese proyecto para que de ahí te titules, porque eso tiene que, tiene que planearse, entonces tendrás que notificar a la subdirección de investigación de esta situación, ¿sí? puedes haberlo empezado y registrarlo un poquito después, pero ahí también hay ciertos, ciertos límites de tiempo, ¿no? para que esto suceda. Normalmente, es un mes, ¿sí? para que, para que no haya problemas, ¿no? más adelante. y bueno, aquí también se conforma otro, un comité particular, en este caso, pues el presidente y dos asesores, uno de los cuales debe ser el responsable del proyecto que registró en el comité universitario de servicio el proyecto de servicio, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los pasos o los requisitos que tienes que cubrir para que pudieras titularte por esta opción. Bueno, al final vamos a contestar las dudas, ¿no? Vamos a ir viendo los demás criterios y, y al final los, los discutimos. Bueno, el, el cuarto es un informe de estancia pre-profesional. Aquí, cuando a ustedes les corresponde hacer su estancia, se tiene que estar presentando informes parciales y un informe final, ¿sí? También se hace un proyecto para, para esa estancia que vas a desarrollar. Entonces, aquí, este informe también, tú tienes que haber registrado el proyecto de estancia como, como un criterio de titulación y notificarlo a la subdirección de investigación del departamento para que se tenga, incluso también en la académica, ¿sí? Porque aquí van ligados de acuerdo al, al reglamento general de, de titulación de la universidad. Aquí tiene que tener el aval tanto del subdirector académico como del, como del subdirector de investigación. Eso está normado, pues. Entonces, el proyecto, normalmente la estancia pre-profesional se estaba manejando en la subdirección académica. Ahora, una de las modificaciones que va, que va a hacer con esta administración va a ser que las estancias sean coordinadas a través de la subdirección de extensión. Entonces, ahora aquí tendríamos que tomar en cuenta, pues, esta modificación. en el reglamento, pues, viene que es en la académica, ¿no? Entonces, bueno, ya les notificaríamos si alguien está interesado en esta modalidad, donde tendría que registrarse, además de, de la, de la subdirección de investigación. En este caso, la estancia no debe ser menor a tres meses ni mayor a seis meses. Entonces, si, por ejemplo, ahorita los colegas de séptimo año que les tocó hacer su estancia en este semestre que acaba de terminar, pues, en algunos casos fue, la estancia duró solamente dos meses. Entonces, pero bueno, por toda la situación que estamos atravesando, tuvo que ser así, ¿no? También, por todo lo, lo del año pasado que, que atrasó el calendario académico, etcétera, etcétera, pues, ya no fue posible. Ellos no podrían titularse, ¿no? por esta opción debido a que no cubren con este requisito. Entonces, ni menor a tres meses ni mayor a seis meses. Es otro, otro requisito, ¿no? Que hay que cubrir. La procedencia del proyecto, les repito, será dictaminada por la Subdirección de Investigación del Departamento, en el cual también se forma un comité asesor, ¿sí? Integrado también por tres profesores, ¿sí? Aquí uno de los profesores puede ser el tutor, porque hay que tener un tutor de estancia o un asesor de estancia, ¿verdad? Entonces, uno de ellos pudiera ser el que participe aquí. O pueden ser distintos, ¿sí? Y eso se decidirá entre el Subdirector y posiblemente la propuesta que pudiera plantear el alumno. se acredita el informe analítico de la estancia. El informe que presentas, pues, tiene que estar muy bien estructurado y porque va a tener que cubrir ciertos requisitos para que se le pueda dar el aval, ¿verdad? Además de haber cumplido perfectamente las actividades que estuvo programadas en el proyecto. Y algo muy frecuente en las estancias es que de repente inician con un proyecto y acaban haciendo cosas muy distintas, ¿sí? Entonces, si optan por esta opción para titularse, pues, no se vale, ¿no? O sea, se tendría que estar realizando aquellas actividades que hayas proyectado, que hayas programado en tu proyecto de estancia, ¿no? Entonces, eso es, esa sería parte de la acreditación, ¿verdad? De tu informe, ¿sí? El cual, pues, también el tutor de la estancia, pues, tiene que avalarlo en la subdirección de investigación y el subdirector académico, ¿sí? O en este caso, si nosotros optamos que sea en la subdirección de extensión, pues, sería en esa subdirección, ¿verdad? Entonces, esto es lo que corresponde a la estancia pre-profesional. Sí ha habido algunos casos, ¿no? De que alumnos se deciden por esta vía, pero hay que programarlo, ¿sí? No se vale que se vayan a la estancia y una vez allá digan, ah, sí lo voy a hacer este como criterio de titulación. No tiene que ser previamente aprobado, ¿no? Bueno, otras modalidades ya, digamos, para cuando ya somos egresados, ¿verdad? está una que se le conoce como memoria de experiencia profesional. En este caso, esta va a consistir de presentar un informe de la experiencia que vas teniendo ya en tu carrera profesional, ¿no? Y el problema, pues, debe estar relacionado con algo de lo que estudiaste. O sea, sí, de repente, sí se han aceptado porque me ha tocado alguna experiencia donde no tenía mucha relación, digamos, con la carrera y ya era una persona adulta, ya de más de 70 años que se decidió titular por experiencia profesional y, pues, se le aceptó, ¿no? Para, pero esto también ya fue internamente, digamos, la aprobación tuvo que haber sido a través de la subdirección de investigación. Esta modalidad solo puede ser para aspirantes que tengan más de tres años degresados. Entonces, como mínimo tres años y los que tengan ya más de cuatro deberán de presentar esa experiencia de esos, de al menos cuatro años, ¿sí? Es decir, de tres años puedes, puedes tener este en, digamos, si trabajaste en más de un lugar ¿sí? Es, es este presentar, digamos, la experiencia de esos, de esos diferentes lugares. Lo recomendable es que sea de uno solo, ¿verdad? Si optas por esta, por este lugar, por esta forma. ¿Debido a qué? Aquí también tienes que recibir un aval. El, el pasante debe comprobar la experiencia con documentación, ¿no? y la instancia donde presentó, donde prestaste tus servicios o donde estuviste laborando o estás laborando, te tiene que dar un aval de que, de que tú sí estuviste realizando esa actividad. Y además, también tiene, tienes que recibir un aval para que puedas tú presentar esa actividad que estuviste desarrollando ahí. Y esto se, se puso porque en ocasiones trabaja uno para empresas privadas que no, que no te autorizan difundir los resultados o lo que tú estuviste realizando ahí, ¿no? Dígase una empresa, por ejemplo, productora de semillas, este, una empresa que, que digamos, tenga derechos de patente, ¿no? Sobre las actividades o sobre los productos que genera. Y por eso es que se pide ese, ese aval. Entonces, es, pero bueno, es otra, es otra forma. Sobre todo, todo esto es para, surgió para apoyar a la, a la gente. Les decía que antes del 90 casi no salían titulados, entonces muchos colegas de años anteriores, pues vinieron a, a titularse y esta puede, puede ser una buena opción para ellos, ¿no? Aquí también se conforma un comité de titulación integrado por tres profesores, pues que te van a, a hacer una, a la hora que presentes tus resultados, tu memoria, pues va a ser como cuando presentas tu tesis, ¿no? Cuando presentas tus resultados de, del servicio social o cuando presentas tus resultados de la estancia, sería algo similar, ¿no? Y ellos te avalan tu, tu memoria, te hacen las, las preguntas relacionadas a, a esto y, y ya sigue, ¿no? Todo el proceso. Bueno, la, la sexta modalidad es el seminario de titulación. Este es un curso intensivo o semestral donde se actualizan o pueden ser, este, talleres de investigación o, o talleres de, o un curso o un seminario sobre un aspecto en particular, un tema, pero que esté relacionado igual con la carrera. Y aquí se pide elaborar un informe analítico. Los seminarios van a, a veces duran medio año y la universidad a través del centro de educación continua promueve este tipo de actividades y, por ejemplo, si hay un grupo de, de colegas que trabaja, no sé, en, en Durango, si, si juntan un cierto número de interesados en, en que les vayan a ofrecer el diplomado allá, pues tienen que pagar para que se ofrezca hasta allá o bien venir aquí cuando se ofrecen aquí en la, en la universidad. Y, y les digo, pueden, el seminario puede durar a veces hasta seis meses, ¿no? La, la duración que debe tener va a ser entre 100 y 120 horas, ¿sí? de, de sesiones. Ahora, pues ya con la modalidad virtual, pues ya como que esta parte también se puede facilitar y en lugar de que vayan hasta allá a ofrecerlo, porque así era antes, ahora ya se puede hacer en línea, ¿verdad? Entonces, este seminario tiene que estar organizado por la Dirección General Académica en coordinación con el Centro de Educación Continua. Hay procedimientos, pues, o sea, yo, no se me puede ocurrir a mí un seminario e ir a impartirlo, ¿no? Tiene que cubrir ciertos requisitos, ¿sí? Avalados por planes y programas de, de estudio de la Dirección General Académica y del Centro de Educación Continua, que es el, es la instancia que promueve, que facilita o que, o que ofrece este tipo de seminarios, ¿verdad? De titulación. Y bueno, aquí, el que desea titularse por este seminario va a tener un plazo hasta de seis meses a partir de que se terminó el seminario para que presenten su examen. aquí, ¿qué tiene que hacer? Un informe analítico de un tema que, que estuvieron a lo mejor desarrollándolo en el seminario, pero que el, el postulante lo tiene que ampliar y darle la forma este, de, pues sí, de lo que debe tener, ¿no? Apoyado también por un, por un grupo de asesores y en ocasiones por aquí también el que coordina el seminario puede participar, ¿no? En, en esa, en esa titulación. Se pueden titular, este, varios, varias personas, este, de, de este seminario. Bueno, la idea es que todos se titulen, ¿verdad? Pero cada uno tendría que hacer su informe, digamos, de un tema en particular. Aquí no se vale por grupos, aquí, esta modalidad es, es individual. Bueno, la siguiente modalidad es el diplomado de titulación y pues aquí son, consiste en acreditar un diplomado relacionado con las carreras, ¿no? De fitotecnia o de horticultura, ¿sí? En este caso, los diplomados deben contemplar un mínimo de 200 horas, así está en el reglamento. Deben de recibir también la aprobación de la subdirección de investigación en un, en un periodo no mayor a 30 días naturales después de que el diplomado se inició. Ahorita, por ejemplo, estamos, el doctor Rogelio, este, coordina el diplomado de nutrición de plantas que inició el, creo que el 4 de agosto, sí, va a terminar el 17 o 18 de septiembre. Ahí se imparten por módulos, diferentes profesores lo, lo están o lo estuvimos porque yo participé con un módulo, se estuvo desarrollando y, y pues, junto debe de cubrir 200 horas. Sí, aquí, lo, todos aquellos que del departamento, jóvenes del departamento que decidieron tomar el diplomado, pues, tienen que, tuvieron que haber avisado a la subdirección de investigación de que están, están tomando este diplomado o bien a través de los que coordinan la ejecución de este diplomado, avisan al departamento. Aquí tenemos, este, 60 jóvenes del departamento de fitotecnia, 30 de horticultura que, que se pretenden titular por esta vía y ya, ya teniendo conocimiento, por ejemplo, este, pues, ya lo, ya está registrado, ya está autorizado para que todos aquellos que aprueben sí puedan titularse por esta vía. El diplomado tiene un costo. Cuando son alumnos de séptimo, todavía se consideran como alumnos vigentes y, y algunos, y bueno, la universidad aporta parte de los recursos con los que se, se paga este diplomado. Para aquellos que ya son, ya son de octavo de años anteriores que ya, que ya tienen años de haber regresado, pues, tienen que costear la totalidad del diplomado. Y, y bueno, ya tiene un costo ya considerable, pues, para tomarlo, ¿no? Y bueno, los requisitos es de que tengan, por ejemplo, el 90% de la asistencia en las actividades que se desarrollaron o que se estén desarrollando y una calificación mínima de 80 puntos en escala de 0 a 100, ¿sí? Para poderlo validar, ¿sí? Se tiene que entregar a la subdirección de investigación, pues, o demostrar que lo aprobaron, pues, con estas características, ¿no? También aquí aprovechamos esta situación para comentarles que la intención es de que este tipo de criterio o estas formas de titulación también haya más opciones. Ahorita, les comento, está el de nutrición de plantas, pero la intención es formular otros. Ya hemos platicado por ahí con algunos profesores existe la posibilidad de ofrecer dentro de un año cuando vaya egresando la generación que pasó ahorita séptimo. Además del de nutrición que esperemos que pueda continuar, uno sobre, puede ser uno de inocuidad, ¿sí? Que es una, un área, pues, muy demandante digamos en la actualidad por todas las cuestiones de salubridad que tenemos ahora que tener en los alimentos. Entonces, es muy pertinente algo así. Otro sobreproducción orgánica que esperemos que también se concrete. Más adelante les haremos saber. y estoy trabajando con el doctor este, Saúl, el doctor Felipe Sánchez para ver si se puede ofrecer uno sobre manejo de invernaderos. Entonces, queremos darles más opciones, ¿no? Para que no se, no se vean limitados solamente a uno, a uno de ellos pues como, como en los últimos años que, que ha existido ahí en fitos, pues nada más el de, el de nutrición de plantas. Entonces, la intención es tener un poquito más de, de estas opciones y les comento que ahorita tenemos 112 alumnos tomando este diplomado de los cuales casi todos son de la, de nuestras carreras. Este, hay por ahí algunos jóvenes de suelos y otros de parasitología pero la mayoría son de, de fitotecnia, De horticultura. Bueno, otro criterio, otra modalidad es la especialización. este es un poco no tan frecuentada, digamos, yo al menos no recuerdo que algún colega se haya, se haya titulado por aquí al menos no tengo ese conocimiento, pero consiste en acreditar un programa de especialización relacionado con las carreras, que es un programa de especialización. Son, la especialización se hace en, para, a nivel de posgrado, ¿sí? Debes de aprobar cursos de, de nivel de posgrado, al menos dos cursos, ¿sí? Que estén ofreciendo la especialización, ¿sí? Y para ello estos cursos deben de tener al menos 64 horas clase cada uno, ¿sí? Ahorita por decir en el CSTAM hay algunas, algunas, este, posgrados que son profesionalizantes y ahí se ofrecen este tipo de cursos que pudieran ser tomados en cuenta, ¿sí? como especialización. Pero ahí hay como una, algo contradictorio porque algunos posgrados no te aceptan si no, si no estás titulado, ¿verdad? Entonces, este, tendrían que hacerlo entonces en, a lo mejor en otra instancia, al menos aquí, por ejemplo, en las posgrados de fitotecnia no, no, que yo sepa, no se, no se puede hacer esto, ¿no? Recibir la aprobación de la subdirección de investigación, igual, tú tienes que notificar, ah, estoy haciendo la especialización, ¿sí? Entonces, tengo que avisar a la subdirección de investigación de fitotecnia que tengo que, este, titularme por este mecanismo, ¿no? Y bueno, aquí, durante el desarrollo de esos cursos tienes que hacer un trabajo de investigación, un ensayo, algún otro estudio, también va a haber un comité particular que te va a avalar si, si ese trabajo es, es válido, ¿no? Para que puedas tú recibir el título. Y bueno, debe haber un, igual, este, 90% de las actividades y una calificación mínima de 80% para que quede avalado, ¿no? Bueno, los siguientes criterios también surgen a raíz, pues, de que necesitábamos aumentar la eficiencia terminal. La eficiencia terminal en Chapingo, les repito, era muy baja. Todos, muchos egresaban y como había trabajo en aquellos años, pues, no era necesario titularse. En la actualidad, pues, es indispensable, les decía, ¿no? De contar con el título. Y entonces, se ofreció esta, esta modalidad de mérito académico, en el cual, pues, para obtener el título, tú tienes que haber cumplido con un promedio mínimo de 90 en escala de 1 a 100 durante los estudios de la universidad, de 4 a 7, ¿no? aquí no entra a la prepa. Debiste haber aprobado la totalidad de las asignaturas y no haber tenido ningún examen extraordinario. Entonces, estos son los requisitos. Igual, si alguien egresado hace muchos años, antes de que avalaran esta modalidad, tenía arriba de 90 y cumplía con los requisitos, ellos se podían titular o se pueden titular, ¿no? Por esta modalidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues, simplemente, este, ir a la subdirección de investigación, notificar que te tienes, que te pretendes titular por este, por este mecanismo. Si es una, una programación en exámenes profesionales, ya simplemente, ya que cubriste los requisitos, se corroboran y ya todos aquellos otros que decíamos que no tengas adeudos, que hayas cumplido tu servicio social, etcétera, etcétera, y ya se te va y se toma juramento, ¿no? En un acto, ahí, bueno, ahí no es necesario que haya un jurado, pues, sino que puede ser un acto colectivo donde vayan varios colegas programados a través de la subdirección de investigación y ya nada más se les toma, bueno, si el juramento, se les pide el juramento ahí en exámenes profesionales y pues ya, ya salen con este, con su título, ¿no? O comienzan a tramitar su título. Y el, la última modalidad es la de examen de conocimientos. Aquí tienes que presentar un examen escrito. Este examen, pues, va a permitir, pues, que tú tengas ciertos conocimientos mínimos, para que hayas obtenido a lo largo de tu formación académica, ¿no? Este, esos exámenes se hacen de conformidad con el plan de estudio del programa educativo que se cumplió. Y bueno, este, tendrías que aprobarlo, pues, y aquí también se pide que al mínimo, lo mínimo sea 80, ¿no? Para, para el examen de conocimientos. El examen te lo aplican, este, pues, los, también se forma un comité, digamos, ¿no? Para, para aplicar este tipo de exámenes. Yo, recientemente, yo no he sabido que, que se haya hecho alguno ahí en fitotécnica. Desconozco, pues, si es, si es así. Pero bueno, son las, las opciones que tenemos y este, y pues, ahí está, ¿no? Todo esto, les repito, vienen en los, en los reglamentos que ustedes pueden consultar, si, si desean, en la página del departamento o en la página de la universidad. Bueno, hay algunas consideraciones cuando tú seleccionas una de las opciones de titulación. En las primeras cuatro que vimos, tesis, formulación, evaluación de proyectos, el proyecto de servicio universitario, o la estancia preprofesional, puedes hacer el individual o conjunto alguno de estas actividades. Entonces, se permite hasta dos participantes. Entonces, si haces tesis con dos participantes, cada uno debe de conocer perfectamente pues lo que hicieron, ¿no? En el trabajo de tesis. No se vale que uno trabaje y el otro nada más esté anotado. O sea, ahí inmediatamente los profesores nos damos cuenta cuando eso sucede porque también ha pasado, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener la participación de los dos. Se les permite que sea conjunto porque son a veces temas más amplios, ¿no? A veces a veces tienes que tomar muchos datos y pues una sola persona a veces, sobre todo porque todavía están como alumnos vigentes, es difícil que hagan todo lo que se necesita hacer. Entonces, se acepta que haya dos participantes. Ahí también tiene que avalarlo la subdirección de investigación para que se acepte que sea de dos, ¿no? Y así, cada uno de los, de estas formas, ¿no? de titulación. Y el resto de las opciones, todas las que vimos, deberán ser individuales, ¿no? Ahí no se vale que sea más de una persona. Las opciones de seminario y diplomado de titulación deben ser gestionadas por el Centro de Educación Continua de la Universidad, ¿no? Como ya lo comentaba. Entonces, si no pasan por ahí, pues no son válidos. Si alguien les dice que va a haber un diplomado de titulación, pero no participa el SEC, mejor no se anoten, ¿no? Porque seguramente, pues no se les va a otorgar el título, ¿no? Las primeras cuatro opciones, esto es algo importante porque de repente sí nos han preguntado, oiga, los asesores pueden ser de otro lado o tienen que ser de nuestro departamento. Entonces, de acuerdo a reglamento, para las primeras cuatro opciones, los comités evaluadores debe haber al menos dos integrantes de nuestro departamento. Incluso se da la opción de que pudiera ser digamos el director de la tesis, puede ser de otro departamento, pero entonces los otros dos de los titulares tendrían que ser de aquí. O si ya, o si justificas plenamente que puedas tener dos integrantes de fuera y solamente uno de dentro, recuerden que por ejemplo en la tesis ahí se aceptan dos suplentes, entonces ahí ya se toman a los cinco profesores, ¿no? Y de esos cinco, entonces dos tienen que ser del departamento. Y en las opciones donde nada más tenemos tres, ahí sí se sugiere que sean dos y eventualmente muy justificados se pudiera aceptar que al menos uno, ¿no? Pero podíamos incurrir en algún detalle y lo más conveniente si es que reciban el aval primero de la subdirección de investigación. Bueno, ¿qué debo hacer para iniciar mis trámites? Si entonces debes de registrar primero tu proyecto por alguna de las formas que selecciones, ¿no? Entonces, este formato se les proporciona ahí en la subdirección, ¿sí? Ahorita incluso se los voy a proyectar para que lo vean. Y bueno, ¿qué debe tener tu proyecto? Ah, pues, debe haber una descripción del tema, un planteamiento del problema, una hipótesis, un objetivo general, un título de la investigación, la justificación, antecedentes, metodología, bibliografía, ¿sí? Un esquema tentativo de cómo se desarrollaría y el cronograma, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que puede llevar tu proyecto por cualquiera de los criterios que tú decidas para titulación, ¿verdad? Debes de cubrir con esta, con estos, ese contenido. Bueno, una vez que ya registré mi proyecto, mi anteproyecto, ya me puedo titular. Bueno, aquí pasa otra vez lo que veíamos al inicio, lo de, este, debes de tener ciertas, ciertos requisitos, ¿no? Entonces, una vez que ya realizaste tu anteproyecto, debe ser alumno ya egresado. ¿Qué quiere decir esto? No puedes, este, no se te puede expedir o autorizar tu tesis, digamos, la presentación de tu examen de profesional por tesis o por algún otro mecanismo si tú eres alumno vigente. Porque al ser alumno vigente todavía no has cubierto todos los requisitos, ¿verdad? Todavía no has cubierto todos los cursos que son obligatorios. Entonces, desde el primer día que eres egresado, en ese momento, ya, este, puedes tramitar o gestionar el examen. Entonces, ¿por qué es esto? Porque si tienes adeudos, pues no estás liberado y en el sistema no te va a permitir este, les repito, en ocasiones puedes hacer tu examen, en ocasiones te autorizan, pero para cuando quieras tramitar el título o la cédula, pues ya no, ya no vas a poder porque te falta algún, algún pendiente de, o algún adeudo que tengas, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, hasta que egresas, ya, ya poder programar tu examen. Bueno, ya para, para terminar, los vas a seguir para el trámite de la titulación, bueno, tener concluida tu tesis, solicitar el formato de titulación, lo puedes descargar también en la página de Fitotecnia o solicitarlo en la subdirección de investigación, este, un formatito que hay que llenar, la portada de la tesis con la hoja de firma de los sinodales, ¿sí? Y bueno, la carta de liberación del servicio, ¿no? Estos son requisitos para que puedas, este, poner tu fecha de examen. Por mérito académico, también solicitar un formato de titulación, el mismo, ¿sí? Contar con el promedio mayor a 90, ¿sí? Hacer un oficio dirigido al, al subdirector o subdirectora de investigación donde se pretenda que sea por mérito académico, ¿verdad? para que ella haga o en la, en la subdirección se hagan los trámites para, para que presentes o para que se te tome juramento, ¿no? Entonces, debes de tener tu historial académico completo y tu servicio social liberado para esta, esta opción. Seminario y diplomado, este, puedes dirigirte al, al centro de educación continua y revisar qué cursos hay disponibles, qué requisitos hay disponibles o en qué momento se van a ofrecer. Enviar oficio es solicito dirigido al subdirector de investigación para que, para la, indicar que te vas a titular por este medio, pues, ¿no? Esto lo puede hacer los mismos personas que, que solicitan este, o que ofrecen el diplomado, ¿verdad? Como ya les comentaba. Y bueno, este, cualquiera, cualquier situación ya relacionada con esta, con este aspecto de su formación, pues, ahí en la subdirección de investigación del departamento. Y bueno, un servidor, ahí estamos a sus órdenes. tenemos a, a nuestra apoyo secretarial, a Monserrat Noemí Sánchez Blancas. El, el contacto es este correo, fitotecnia.investigación arroba chapingo mx. Ahorita es el único que se, que se está, en el cual se le está dando respuesta, ¿no? A alguna duda que tengan o algún trámite que quieran hacer. Y la, y Monserrat, ella este, es la que está revisando todos los días, está revisando el, el correo. Y bueno, para comunicación telefónica, ahorita lunes, miércoles y viernes entre 10 y 1, ¿sí? Ella está asistiendo presencialmente, ¿sí? Si ustedes quieren contactar otro día, pues mejor aquí en el correo y ella todos los días tiene la obligación de estar atendiendo este, este correo, ¿verdad? Bueno, bien, pues sería, sería todo. No sé si haya preguntas, comentarios, dudas. y, ¿verdad? Nadie, nadie. Bien, pues, si no, si no tienen alguna alguna pregunta, les repito, ahí están entonces los teléfonos de contacto. Igual este pueden pueden contactar nuestro correo personal. Incluso ahí también lo estoy yo revisando cotidianamente. Por si hay alguna alguna duda, este en particular, pues, ahí en el de en el de la subdirección también. Este Maldonado Tapia, por favor. Sí, qué tal, profesor? Buenas tardes. Tengo una pregunta. Este al finalizar el segundo semestre de séptimo año, después de la estancia, se puede tomar el diplomado y algún y que todavía la escuela cubra parte del coste del diplomado? Ya, ya no, ya no sé, ya no lo cansa cubrir. Bueno, este no sé si está el doctor Rogelio todavía. Él nos puede contestar esa pregunta. Sí, a ver, a ver la. A ver, colega Maldonado, me la me repite la pregunta nuevamente. Sí, profe. Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, mi duda es si después de después de finalizar nuestra estancia, regresando de nuestra estancia, este toma el diplomado después de eso a una la escuela todavía cubre los costos o parte del costo del diplomado. Sí, 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 colega, es correcto. De hecho, de hecho, se tiene mucho cuidado precisamente para que todavía siendo estudiantes vigentes aún en la última semana se hacen los trámites precisamente para que la universidad alcance a cubrir parte del costo. Tradicionalmente, tradicionalmente, tradicionalmente el costo del diplomado, en este caso, ahora sí que le platico la experiencia que tenemos con la nutrición de plantas. El costo del diplomado me parece que es de 14 mil pesos. Entonces, este, ese costo se divide entre cuatro partes. Una parte la cubre el interesado, otra parte la cubre el departamento de fitotecnia, otra parte la cubre la dirección general académica de la universidad y la otra parte la cubre el centro de educación continua. Sí, pero para que eso ocurra, como bien comentaba el doctor Jesús, tienen que ser estudiantes vigentes y entonces generalmente eso se hace cuando ustedes regresan de la estancia, cuando faltan más o menos unos 15 días, incluso, incluso si aún no regresan de la estancia, porque porque en ocasiones anteriores la estancia a veces se termina casi al final del semestre. Entonces, incluso todavía estando en la estancia, tienen que hacerse el registro, tienen que inscribirse para que todavía siendo alumnos, la escuela cubra las tres cuartas partes que le corresponden y ustedes ya nada más cubren la cuarta parte que les toca. Entonces, esa es una condición y sí, este, se tiene que manejar muy bien los tiempos para que todavía sean estudiantes vigentes y la universidad pueda hacer ese aporte. Y ese aporte se hace porque hace unos años, precisamente cuando iniciamos con el diplomado de nutrición, que fue en el 2016, se hizo como una forma de mejorar la eficiencia de la titulación de los egresados, porque es un, como bien comentaba el doctor Jesús, es un índice que generalmente está bajo. ¿Sí? Y sobre todo, por ejemplo, ahora con la situación de las estancias, muchos de ustedes, pues, encuentran oportunidad de empleo, ya no regresan. Entonces, este, a veces se quedan a trabajar o se quedan sin titularse. Y, pues, una manera, una manera de incrementar este índice fue mediante la implementación de los diplomados. Entonces, por eso se procura que el trámite se haga cuando, aún quedando vigente, es una semana que, para terminar, se pueda hacer todo este trámite. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, este, pues, se tiene, se tiene que hacer un trabajo de planeación, ¿no? Y, y para que ustedes no, no salgan afectados. Ya aquellos que han egresado de un año atrás, pues, ahí sí tienen que absorber la totalidad, ¿verdad? Y ya, ya no hay apoyo institucional, debido a que no hay forma, pues, de, de que la universidad los pueda apoyar, porque ya, ya no son, este, parte del plantel, ¿no? Y, y para los, todos los demás, pues, sí, y los diplomados que se han, que se han ofrecido de titulación siempre son un poquito antes de que se vayan, ¿no? Así, así están, este, estipulados, pues, para, para que ustedes puedan recibir ese, ese apoyo. Y, como bien lo señala el doctor, pues, es, este, para aumentar o mejorar nuestro, nuestras eficiencias, ¿no? Ahorita, para la cuestión de las acreditaciones, es muy importante estos parámetros, ¿no? De, de, de que nuestros alumnos egresen o, o los egresados sean titulados. Eso mejora los puntajes de la universidad para, para aquello de las, este, de los rankings y, y estas situaciones, ¿no? De, de, de prestigio, que junto con las acreditaciones, pues, han permitido que, que la institución aparezca ya, ¿no? Como, como una institución de reconocimiento, con reconocimiento nacional e internacional, ¿verdad? Y por eso es que sí nos interesa mucho, además de que les sirve a ustedes, ¿no? Que, eh, a nosotros como institución, como, como directivos ahora, este, pues, nos, nos interesa que, que más egresados se, se titulen, ¿no? Bueno, eso, pues, es, ayuda, pues, a todo, a todos estos procesos y los va a ayudar también a ustedes mucho. Este, el compañero Alejandro, José Alejandro. Nada con los, si, supongamos que un estudiante quiere realizar un diplomado, pero no lo quiere meter como forma de titulación, ¿aún puede acceder a, a ese descuento por parte del departamento? ¿Me comentan? No. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si me permite nada más complementar, o sea, el no fue, fue rotundo. Sí, lo que pasa es que el apoyo se da solo, ahora sí, como dicen los matemáticos, sí, solo sí, el diplomado es, se usa, se emplea como forma de titulación. Si se, si se, si se toma el diplomado como un, pues, digamos, como un curso de actualización o de capacitación, ahí no aplica el apoyo, ahí sí tendría que cubrir el costo total, el interesado. O sea, se apoya solamente como forma de titulación, nada más. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Otra, otra aclaración. Bueno, si los interesados en tomar un diplomado, este, no aprueban el diplomado de acuerdo con lo que comentó el doctor Jesús, o sea, que no saquen el 80 de calificación o no cubran el 90% de la asistencia, no pueden acreditar el proceso como una forma de titulación. Es decir, no lo, no, 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 no lo aprueban. Se ven, se van a ver obligados en regresar a la universidad el apoyo que dio para cubrir el costo. Y si no lo devuelven, quedan como deudores y no van a poder tener su carta de no adeudo y no se van a poder titular por otra forma. Exacto. Gracias, doctor. Lucero. Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Adelante. La modalidad de examen por conocimientos. Sí, dígame. Ahí, bueno, sería nomás presentar un examen o sería, por ejemplo, una semana de examen. Bueno, no he escuchado mucho. Ah, ok. Sí, miren, ahí hay una opción que es este, el examen Ceneval. Y hay otra opción de que nosotros también tenemos la facultad de hacer un examen ad hoc a lo que ustedes estudiaron. El examen Ceneval, pues ese es, digamos, de agronomía, podría decirse, ¿no? O sea, un examen no tan específico como para una carrera, ¿verdad? Pero ahí desconozco, yo me acuerdo que alguna, en alguna ocasión, hice yo el examen Ceneval y venían preguntas así de todo tipo. ¿Sí? Y ya el examen que hiciera a través del departamento, ahí sí tendría que ser ya específico para lo que, la carrera que cursaste, ¿no? Y pues las preguntas vendrían de, se hace un listado de preguntas, digamos, de todos los cursos, se les pide a los profesores que imparten la mayoría de los cursos que tengan una serie de reactivos, ¿no? Y de ahí se hace una selección y ya se aplica un examen con cierto número de reactivos, pero sería uno solo. Entonces, también este, yo tiene tiempo que no he escuchado que se elabore uno, porque no, no, no tan fácil se animan ustedes, ¿no? Para, para solicitarlo, ¿sí? Porque sí, pues tienes su cierto grado de complejidad, ¿no? El del Ceneval, como que puedes tú hacer el intento y pues ya si no lo pasas, pues tienes otra posibilidad, ¿no? De titularte, o sea, no es, no es, digamos, este, obligado pues que lo tengas que cubrir y si no lo pasas que ya no te puedas titular, ¿no? Al igual que las otras formas de titulación, como bien decía el doctor Rogelio, pues si, si no, si no pasas el diplomado, por ejemplo, pues escoges otra, otra forma. Pero hay que tener, sí, la precaución esa que decía él, ¿no? Si, si no lo apruebas y recibiste apoyo, ah, caray, entonces ahí sí ya te metiste en dificultades, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante que, que seleccionen bien, ¿no? Y si, y si se van a comprometer a hacer algo, pues el compromiso tiene que ser real, tiene que ser alto con, con la responsabilidad que implica, pues el tener el título, ¿no? Este, les digo, si es algo muy importante que, que ustedes deben de, de pasar o deben de tener, sí, pero si este, analícenlo, ¿no? Y, y, y por eso es esta plática, pues para, para irlos orientando un poquito en cuál es la, la forma que, que más les convendría, ¿no? Porque hay casos muy particulares que a lo mejor este, si yo te digo, haz tesis, pero no sé, a lo mejor llevas arriba de nueve de promedio, ¿no? Y dices, no, pues yo, yo no me interesa hacer tesis o, o ha habido el caso que hacen tesis y después este, de todas maneras se, se titulan por mérito académico. O tienen para titularse por mérito académico y hacen tesis, ¿no? Y se titulan por tesis. Entonces, ya ahí es, es la responsabilidad de cada uno, ¿no? Gracias, profesor. Sí, de nada, Lucero. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Este, ok, este, Jesús Antonio Roa, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, dígame. En su experiencia, ¿qué repercusiones ha visto que pueda llegar a tener el hecho de que alguien se titule, perdón, sí, se titule por mérito académico y no por la vía de la tesis, y que quiera o tenga intenciones de estudiar una maestría? Bueno, mira, aquí nosotros ya nos ha tocado participar muchas veces en la, en la selección de, de los aspirantes al posgrado. Bueno, sobre todo a la maestría de horticultura, ahí es donde yo he tenido experiencia ya en varios años previos. Eh, viene ahí una, una de las, de las preguntas o cuando se entrevista uno al, a los estudiantes. Entonces, este, es parte, bueno, es una serie de, de cosas que te solicitan, ¿no? De requisitos y de, y de criterios que te evalúan, pues, para que, para que pases, ¿no? Para que seas, este, aceptado. Una de ellas sola es, es si, si hiciste tesis o no. ¿Qué, qué garantiza el que hayas hecho tesis o no? Eh, el, les digo, no son muchos puntos, ¿no? Los que se lleva el que hizo tesis con relación a otro que no hizo. Pero ahí más bien, el, el asunto es que en el posgrado se aceptan los alumnos que, que uno cree que van a poder terminar favorablemente. Porque ustedes saben, aquí los posgrados en la universidad, todos pertenecen al PNPC, al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, por los cuales se otorgan becas a la institución, ¿no? Entonces, prácticamente todos los alumnos que aprueban tienen derecho a solicitarle una beca al CONACYT. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, la, la, el beneficio, pues, que, que tiene el que los posgrados tengan beca. Para que tú mantengas ese nivel, ¿sí? Tienes que estar informándole al CONACYT un montón de parámetros cada, cada año. Dentro de esos parámetros está la eficiencia terminal. Entonces, aquellos alumnos que ya tienen la experiencia de haber realizado una tesis, es, es más probable, ¿sí? Que, que la tesis de posgrado, pues, la concluyan también satisfactoriamente. No quiere decir que aquel que lleva con mérito académico no la pueda hacer, al contrario, ¿no? Sí, porque también ahí, por algo salió por, con mérito académico. Entonces, él, él tendría la misma posibilidad, pues, salvo ese, ese detalle, ¿no? Que, que en algunos programas de posgrado, sí te dan un, un puntito o dos puntitos adicionales. Entonces, si quedas tú a la par con la misma calificación que otro joven, también, entonces, se le va a dar prioridad al que, al que se tituló por, por tesis. O al menos que en la entrevista detecte uno que el otro es, es mejor, ¿no? Que también ahí, ahí le puede quitar hasta, o darle más puntos, pues, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, todo, ¿no? Finalmente. Pero no es, no es indispensable, pues, tampoco, o sea, no, no lo tomen así. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, de nada, Rua. Este, Yesenia, o Yesenia, que es. Adelante, colega. Bajo su mano. García López. Sí, creo que se arrepintió. Bueno. Me comentó la compañera que no pudo prender su micrófono, profe. Ah, ok. Ah, ok. Nos hubiera puesto en el chat la pregunta. Bien. Bueno, jóvenes, pues, pues, un gusto, este, que hayan estado aquí al pendiente. Les repito, ahí están, este, los, el teléfono, está el correo donde pueden, este, preguntar o hacer llegar sus dudas y con gusto se las atendemos, ¿no? Este, bueno, está Sánchez Tellez, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, tengo, ¿cuál sería, por ejemplo, si se registra ahora la tesis, cómo podría ser lo más temprano para presentarla? O se podría ser todavía el siguiente semestre, o se tiene que esperar a uno ya ser egresado y luego presentarla al posterior semestre. O se puede ser en el mismo. Ok. ¿De qué generación es usted, don Keño, va? En séptimo. En séptimo. Pasó a séptimo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno, miren, pueden, ustedes pueden hacer todo el trámite, este, previo a que egresen. O sea, por ejemplo, ahorita, los que ya egresaron, ¿no? Ahorita, hace un mes. Haber hecho todo, terminado la tesis, haber hecho las gestiones para que, para que les, les den fecha de examen. Desde el primer día que ustedes dejan de ser alumnos vigentes, que es cuando terminan el semestre oficialmente, empiezan, generalmente terminamos si son vacaciones, ¿verdad? Entonces, regresando de vacaciones, el primer día hábil, ahí se puede haber programado ya su examen. Pero sí es requisito de que sean ya alumnos, este, egresados, ¿no? Para que puedan hacer el, su examen. O la, bueno, también se ha dado el caso de que se presentan antes de las vacaciones, ¿no? Y ya regresan para hacer ya nada más los trámites. Sí, pero bueno, ahí ya es, es decisión de, de su comité asesor. Si están de acuerdo en que, en que ustedes, este, se puedan presentar antes por reglamento, tiene que hacer, es, ser uno ya egresado, ¿no? Para, para que puedas poner tu fecha de examen. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, de nada, Ana Cristina. Bien. Pues no sé si haya algún otro comentario. Sí, este, Sandoval, Lara, por favor. ¿Qué tal, profe? Este, buenas tardes, ¿sí me escucha bien? Sí, sí se escucha. Ah, pues una pregunta rápida, profesor. En dado caso de que, pues, cualquiera de nosotros, pues, eligiera el, el método de titulación que a cada quien le acomode, si, por ejemplo, yo quisiera tomar el, el diplomado, pero yo no, pero, solo lo quiero tomar, pues, por formación, digámoslo así, no lo quiero utilizar para, para titularme. No existe ningún problema, ¿verdad? No, solamente lo que señalaba el doctor Rogelio, que tendría que usted absorber el, la totalidad del costo, ¿no? Del diplomado. Y ahorita serían, por ejemplo, para este que estamos impartiendo fueron 14 mil pesos, ¿no? Ahí sí nada más sería, sería eso, pues. Y, pero sirve, pues, para la formación, ¿no? De, de las personas, o sea, es como una actualización. Si tú estás laburando en un área que, que te va a beneficiar ese diplomado, pues, incluso, la empresa, si ya estás en un, en una empresa, muchos te mandan a que, a que te actualices, ¿no? Entonces, ya les dices, va a haber un diplomado en la universidad, me interesa tomarlo, y me va a servir aquí para la actividad que estoy haciendo, y a veces ellos no lo pagan, ¿no? Ya si ustedes tienen la posibilidad económica, pues, no hay ningún problema. Igual para acreditarlo, pues, ahí tiene que, este, pues, tiene que cubrir, ¿no? O sea, no porque lo haya pagado, pues, se deja de desentender, digamos, de, de las actividades que se encomiendan, ¿no? Tendría que cubrir todos los requisitos también, ¿no? No sé si, si quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Ok, de nada, Nur. Bueno, la compañera Yesenia pregunta, ¿cuánto tiempo se otorga para terminar la tesis? ¿El anteproyecto debe llevar la firma del asesor o de todo el comité de sinodales? Ok, para, bueno, ya no les presenté la, se me olvidó, les voy a proyectar aquí el, el formato de registro, ¿sí? Entonces, este es el formatito, ¿sí? Entonces, se dirige al subdirector de investigación en turno, pues, ahorita estamos nosotros, pero, bueno, estuvo en su momento la doctora Tere, ¿sí? Aquí se pone un porcentaje de avance si es que ya iniciaste tu proyecto, ¿sí? Entonces, viene aquí atendiendo al reglamento para el desarrollo de titulación, este, solicita registro, ¿no?, de, de tu proyecto de titulación y aquí va el título. Y, y este va a ser para, para aprobarse como tesis profesional, experiencia profesional, estancia profesional, eh, la, el otro puede ser este, el cuarto, ¿cuál era? El cuarto criterio. Falta uno aquí, ¿sí? O sea, estos tres, ¿no? Pero ahí, hay uno más. Bueno, ahí, ahí, en esas circunstancias tú registras, ¿no?, el proyecto. Entonces, aquí va el director, que sería el asesor principal del proyecto. Y aquí está, departamento de ascripción, ¿sí?, área de conocimiento, ¿sí?, y ya su firma. Ese sería el, el primero. El segundo ya sería uno de los asesores, ¿sí?, el, el, el tercero, el otro asesor. Son los tres que por reglamento para todas esas opciones debes de tener, ¿sí? Estos, digamos, serían los tres titular, titulares, ¿verdad? Y ya, ahí sí debe venir la firma de cada uno de ellos. Y bueno, ya aquí viene la fecha, y al final ya firma el solicitante con sus datos. Y ya nosotros después les damos el visto bueno, y ya se queda registrado su, su proyecto. Les repito, si por alguna situación no se ejecuta, entonces tendrían que volver a llenar el, este formatito e iniciar otra vez, ¿no?, con, con otro, con otro proyecto. O sea, esto no implica, pues, digamos, que a fuerza tengan que terminar por esta opción que seleccionaron. Ya ahí tendrían que ponerse de acuerdo con, con los profesores que les firmaron, que les avisen por lo menos que ya no van a desarrollar ese proyecto y que van a seleccionar otra forma, ¿no? Sí, pero por eso hay que, hay que pensarlo, pues, bien, ¿no? Decidir bien cuál es el, el método por el que queremos, ¿no? Para, para evitar, pues, sobre todo gastar tiempo, ¿no? En, en algo que al final no puedan, no puedan concluir. En ocasiones surgen dificultades de, de otro ámbito, incluso este, a veces cuestiones personales con alguno de los asesores o incluso con el director, que a veces, pues, ya dices tú mejor me voy, ¿no? O sea, aquí no voy a lograr, a lograr mucho porque, pues, todos tenemos este, luego cierta, pues, ciertas limitantes, ¿no? A veces es, es muchas veces tiempo por parte de los profesores. Entonces, de repente hay profesores que se involucran con tantos tesistas que al final, este, pues, no acaban por atenderlos como, como se debiera. En esos casos, pues, nos notifican nada más, ¿no? Que, que hubo algún, algún problemita de ese tipo y, pues, este, hacer, hacer, hacer otro registro, pues, ¿no? Lo, les repito, pues, lo ideal es, pues, que, que busquen bien, seleccionen bien a sus asesores para que no haya problemática, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo se otorga para, para terminar la tesis? Pues, eso ya, este, ya va a depender más bien de, de la actividad con tu, con tu asesor, de los tiempos que tú tengas como alumno, ¿sí? Porque si la empiezas ya tarde, pues, en ocasiones vas a, vas a egresar, no vas a terminar tu tesis y ya te va a costar mucho, este, el mantenerte aquí, si no eres de aquí cerca, ¿no? Ya, ya, digamos, la manutención ya no, ya tendría que correr por tu cuenta. Acuérdense que también hay, hay una convocatoria que sale en este tiempo por parte de la DGIP para, para apoyo a tesistas, para los recién egresados. Este, 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 era, normalmente era septiembre, octubre y noviembre y otra era octubre, noviembre y diciembre. Durante ese tiempo se te da un apoyo con la alimentación, pero a cambio tú tienes que cubrir cierto horario, ¿sí? De, de apoyar alguna actividad en la universidad. En ocasiones te mandaban a atender a los comedores, este, porque está relacionado, pues, con servicios generales, ¿no? Para, con servicios asistenciales, para que te den el apoyo de, del comedor. Entonces, la tramita de DGIP, ustedes se registran y dicen, ah, yo quiero el apoyo alimenticio para los meses de, de septiembre, octubre y noviembre. O bien para octubre, noviembre y diciembre. Y ya, este, cuando estaba el comedor abierto, pues, ese era el apoyo que se les daba. A los que estaban en, en las unidades regionales, yo recuerdo, por ejemplo, en, en, en la, en el crubo, este, en Guatusco. Ahí, este, se les daba lo equivalente a los, a la alimentación en efectivo, ¿sí? Entonces, el apoyo era en efectivo para aquellos, este, porque ahí no había comedor. Entonces, ahí se, se les daba el apoyo en efectivo para, para que se mantuvieran durante esos tres meses. ¿Cuál es el compromiso? De que ustedes tengan, que, se tienen que titular durante esos tres meses. ¿Sí? Es decir, si lo pides para el primer periodo, tu obligación es titularte antes de octubre. O antes de noviembre, ¿no? Cuando antes de que se venzan los tres meses, o hasta el último día del tercer mes. Y si es el otro periodo, tienes que titularte antes de que salgamos de vacaciones en diciembre. Y de esa forma, este, tú cumples, demuestras que, que te titulaste, y ya no tienes ninguna deuda. En caso de que no te titules, aparece como deudor y tienes que pagar la cantidad que representan esos tres meses de alimentación. ¿Sí? Y, y ahí tienes que regresar el dinero, ¿no? A la, a la universidad. Porque ya no eres, ya no eres alumno vigente, ¿verdad? Entonces, esa es la, la situación, pues, para, para esos casos. Y, bueno, ahorita eso, pues, está suspendido, ¿no? Creo que no has, ni siquiera sacaron la convocatoria el año pasado, pues, ahorita, ahorita tampoco. Pero en un futuro, pues, a lo mejor les toca, ¿no? A ustedes, los que van en séptimo, o los que vayan en sexto también, ¿no? Para, para las, el siguiente año esperemos que ya, ya estemos por acá con, con las actividades normales o cotidianas. Bien, pues, no sé si haya alguna otra pregunta. Bien, pues, si no es así, este, pues, aquí dejaríamos la, la sesión. Este, doctor Rogelio, pues, no sé si quiera dar un mensaje a los jóvenes. Sí, doctor, muchas gracias. Pues, este, pues, colegas, este, no echen en saco roto toda esta información que les han presentado el día de hoy. Yo creo que es un momento bastante oportuno, iniciando el semestre, porque, este, como les hemos comentado en alguna ocasión, es importante abrir un pequeño espacio dentro de nuestras actividades cotidianas para empezar a incorporar estos procesos. Porque si no es así, se va pasando el tiempo, y ustedes lo han visto, el tiempo pasa rapidísimo. Nos empezamos a, eh, a integrar a la actividad cotidiana, y cuando nos damos cuenta, ya pasó otro semestre, otro semestre, y se nos van quedando estos procesos. Y, pues, son, son obligatorios, tanto el servicio social, como tener perfectamente claro la, la forma en que nos queremos titular. Ahora, aquí entran ya otras variables. Como bien, ya hay algunas preguntas nos lo mostraron. O sea, ¿cómo nos vamos a ver dentro de dos años, tres años, cuatro años, no? Si tenemos interés, por ejemplo, en hacer un posgrado, pues, también tenemos que ir definiendo la mejor forma de titulación que me permita en el futuro, este, poder acceder sin tantos inconvenientes para hacer un posgrado. Si mi actividad va a ser netamente, este, productiva, pues, a lo mejor me inclino por otra forma de titulación, como la evaluación de proyectos, bueno, la elaboración y evaluación, los diplomados, porque al final, pues, a mí me interesa reforzar mucho mi área del conocimiento práctico, y pues, ya puede ser, ¿no? Bueno, pero, este, sí, sí es importante que empiecen a considerar todas esas variables que, al final de cuentas, pues, tienen que tomar, tienen que tomarse en cuenta para, pues, tomar decisiones respecto de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, este, de cualquier forma, este, la, la, esto que les han compartido el día de hoy los profesores, pues, este, ténganlo por ahí, coméntenlo con sus compañeros, si hubiese necesidad de repetir esta sesión, creo que los profesores están en la mejor disposición. La idea, la idea que tenemos es que logremos incrementar nuestra eficiencia en la, en la titulación, en la titulación de ustedes, porque al final, como bien comentaba el doctor, hace años no había problema que te fueras sin titular, ahora ni siquiera eso, ahora te piden título y te piden cédula, ¿sí? Y si llevas un posgrado, mejor. Cada vez el campo profesional está siendo más exigente respecto de las características que se requieren en los profesionales. Entonces, la idea, la idea es que se vayan por lo más completo posible, de tal forma que no tengan ningún inconveniente a la hora ya de, de, de enfrentarse a la actividad profesional. Entonces, cualquier duda, pues, están los profesores, estoy yo, algunos nos conocemos, hay suficiente confianza, por favor, este. Pues, pues, en lo que podamos orientarlo, pues, ahí, ahí vamos y si no podemos, pues, investigamos y ahí vamos, este, sacando. La idea es que ustedes tengan perfectamente claro estos procesos y, este, logremos que en tiempo y forma ustedes, pues, lleguen a la meta final, ¿no? Con todos los requisitos cumplidos. Pues, gracias, doctor Rogelio. Entonces, ya, pues, estamos en contacto, jóvenes. Este, gracias, maestro Román, también, por, ya ve que de todos nos fuimos. Me gusta cerrar, doctor, también. Ah, no, está muy bien, está muy bien, es necesario. Gracias. Así es. Su micro. Se, se olvida el micrófono. Sí, pues, así es este asunto. Siempre surgen dudas y yo creo que esa es la, la finalidad de estas charlas, que todas estas dudas que hay alrededor del servicio social, del proceso de titulación, pues, salgan a flote y se vayan resolviendo, ¿sí? Y, y si, en efecto, como comenta el doctor Brindis, pues, estamos en, en, en la disposición de apoyarlos, de escucharlos y, pues, de acompañarlos en este proceso de, pues, que no, no nos guste, ¿no? Quizá no les gusta a muchos, pero, pues, es, es, es la conclusión de la licenciatura. Y es muy importante conducirlo bien. Y, pues, estamos a su disposición, jóvenes. Pues, creo que sería todo, me parece, ¿verdad, doctor Brindis, doctor Jesús? Sí. Sí, sí. Y hay otra pregunta por ahí de Q, de Aarón. Q, Tep. Adelante, compañero. Adelante, colega. Sí, buenas tardes. Solo una petición, si pudieran subir los archivos a, a este grupo, compartírnoslo. Claro. Sería de gran ayuda. Por favor. Sí, sí, de mi parte, yo creo que también del doctor Jesús, este, podemos subir las presentaciones. Se queda ahí la, la grabación. Y, de todos modos, la idea es que todo el material que se vaya generando en esta administración, vaya estando en línea, disponible ahí para todos los estudiantes. Y, pues, la idea es seguir, o sea, no, no romper esta comunicación. Al contrario, reforzarla. ¿Sale, compañeros? Y sí, sí, la dejamos ahí. Perfectísimo. Pues, muchas gracias a todos los profesores, los estudiantes. Y, pues, seguimos en comunicación. La verdad es que hay que mantener esto, esto activo. Y, pues, este, estaremos atentos a cualquier inquietud. Sí. Un abrazo a todos, cuídense mucho y, pues, espero que pronto nos veamos. Sí. Buena tarde a todos. Hasta luego. Nos vemos. Que estén bien. Igualmente, hasta luego.